Rick Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Transmigrado con un sistema de Dota 2. 26 Gandalf Michael se rasca ansiosamente la parte posterior de su cabeza, soltando una risa nerviosa, ja, ja, er, creo que realmente necesito ir a la capital, mis padres probablemente me estén buscando. 27 Dice mientras va a bajar del carruaje, solo para que el hombre con la capucha bajada lo agarre del brazo. Ahora, espera. ¿Por qué no te sientas en silencio y escuchas lo que tengo que decir? Odiaría que te hubiera pasado algo en el camino de regreso. Afirma, sus palabras suenan más como una amenaza que cualquier otra cosa. Para agravar aún más la situación, el hombre revela una daga que estaba enfundada en su cinturón mientras le sonríe. Michael frunce el ceño, estos tipos eran obviamente ladrones de algún tipo. No le dejarían irse ahora que sabía lo que estaban haciendo, así que lo mantendrían como rehén o se desharían de él ahora, el corazón de Michae ya estaba latiendo en su pecho, la adrenalina comenzando a acumularse cuando descubre él mismo en otra situación peligrosa. Pensamientos sobre el cuerpo agitado de Dice pasan por su mente, pero aprieta los dientes y lo empuja hacia los confines más lejanos de su subconsciente por ahora. Sacude la cabeza y mira a los hombres, sus extremidades se contraen y están listas para movimientos rápidos. Oigan, ¿qué creen ustedes que hace un niño que deambula tan cerca de la Academia de Magia saliendo tan tarde? Su familia podría enojarse si ustedes, comienza a preguntar mientras saca la varita de la señora Chevreuse de su bolsillo y la sostiene en alto. Pudieron verlo, pero los ladrones los tomaron por sorpresa cuando comenzaron a moverse. Casi de inmediato, su comportamiento cambia cuando el protagonista se lanza hacia la varita. Michael quería lanzar a Terjock en respuesta, pero sabe que tomaría demasiado tiempo, entonces, en lugar de eso, grita X. Con una bocanada de humo, el hombre desaparece y es reemplazado por una callina que torpemente comienza a caminar en círculos alrededor del carruaje, lamentablemente, mientras ese hombre estaba discapacitado, el otro pudo actuar a pesar del shock de su compañero transformándose, ropa y todo. Michael recibe un fuerte puñetazo en la cara, que le hace caer de espaldas a la barandilla de madera del vagón. Michael respira hondo al ver la daga lista para destriparlo. Se esquiva hacia un lado, logrando restringir el daño a solo un corte largo en el costado, luego señala con el dedo la cara del hombre y lanza. Choque de éter. Crats. Tres rayos de hilos etéreos golpean al hombre en su pecho y rostro, su rostro se contorsiona en una agonía total mientras cae hacia atrás, cayendo por el costado del carruaje cuando se detiene, el cochero mira hacia atrás con la sorpresa clara en su rostro. Mientras Michael intenta recomponerse tras haber matado a otra persona, en realidad olvida momentáneamente la presencia del pollo que todavía camina por ahí, estallido. Una nube de humo revela al ladrón todavía sosteniendo su daga arrodillado en el suelo, reemplazando el pollo, se toma un momento para darse cuenta de lo que acaba de suceder, pero se recupera rápidamente mientras ataca a Michael nuevamente. De nuevo, Michael grita. Choque de éter. Pero está confundido porque no pasa nada, no tenía suficiente magia para lanzar otro hechizo. El ladrón se estremece al escuchar el hechizo, pero al encontrarse ileso, le sonríe a Michael. Te arrepentirás de haber peleado conmigo, chico. Grita, cargando contra Michael. Michael apenas logra evitar ser apuñalado, pero la entrada del hombre los derriba a ambos de la parte trasera del carruaje. Aterriza pesadamente sobre su espalda, quedando sin aire cuando el hombre aterriza encima de él. ¡Arg! Espera. Podemos hablar de esto. Michael grita mientras el hombre levanta el brazo hacia atrás, listo para instalar un par de orificios nuevos en el cuerpo de Michael. ¡Ja ja! No tienes nada de qué hablar, chico. Ya terminaste. Se ríe mientras arranca la varita de la mano de Michael, rompiéndola fácilmente. ¿Qué vas a hacer ahora? Sin varita. Sin magia. Je, tal vez sea. Es hora de que me pruebe una talla noble. Oí. Lap. No vayas a dañar la mercancía. Ya escuchaste al niño, sería más valioso si lo rescataran a sus padres. El cochero advierte desde un lado, pero no parece poder convencer al ladrón. Michael hace una mueca ante las palabras del hombre, pero no lo corrige, si pudiera recuperar suficiente maná, tal vez aún podría escapar. Mira hacia el cochero y nota que el hombre parecía estar calmando a los caballos, mientras que el otro ladrón, definitivamente muerto a juzgar por lo quieto que estaba el cuerpo del hombre. Sin embargo, un destello junto al cadáver se llama la atención de Michael, la daga del ladrón, Michael frunce el ceño al ladrón sentado encima de él, no voy a perder mi virginidad con ningún chico. Ruge mientras invoca el libro de los comunes en su mano, arrojándolo directamente a la boca del hombre con toda su energía. Esto, a pesar de la falta de fuerza de Michael, logra desalojar algunos de los dientes del hombre. El ladrón retrocede en respuesta al dolor en su boca, lo que le permite a Michael liberarse mientras se lanza hacia la daga. El ladrón rápidamente lo persigue, pero una vez que la mano de Michael envuelve el mango del arma, las runas en su mano izquierda comienzan a brillar intensamente. El poder inunda el cuerpo de Michael mientras la claridad obliga de bajar su adrenalina y aclara su mente. Además, el conocimiento sobre posturas y técnicas básicas relativas a las dagas aparecen en su mente como surgidos de la nada, la forma de Michael casi se borra de los ojos del ladrón cuando se pone de pie y se pone en posición, sosteniendo a la daga en sentido inverso con ojos fríos. El ladrón escupe un diente y se prepara en una postura débil mientras se concentra en el niño que les estaba causando tantos problemas. Podía sentir una presión en él, como si estuviera frente a alguien mucho mayor y hábil. A pesar de eso, se arma de valor y ataca a Michael, convenciéndose a sí mismo de que no puede perder contra un chico noble. Toma esto. Ja. Ruge, blandiendo salvajemente su daga hacia Michael. El cuerpo de Michael se mueve por sí solo, colocándose ligeramente hacia la izquierda mientras usa la daga de agarre inverso para desviar el movimiento hacia abajo hacia un lado, y luego pasa fácilmente a un contraataque rápido. El ladrón queda estupefacto por su ataque fallido y no puede reaccionar cuando Michael da un paso adelante y le corta la yugular, cortándole profundamente el cuello y perforando la tráquea. Sus arterias de alguna manera estaban inglesas por el golpe, pero no importó por qué su destino ya estaba sellado, notas. Patrocinadores por Jack Allen. Terapia de runas. Una vez que el arma de Michael pasa por el cuello del ladrón, la sangre inmediatamente sale disparada como una bolsita de ketchup martillada. El ladrón deja caer su cuchillo y se agarra la garganta para intentar calmar la sangre, pero su tráquea rápidamente se llena con el líquido carmesí, lo que le hace producir gorgoteos y sonidos de asfixia mientras cae de rodillas. Michael simplemente mira el cuchillo con una mirada distante en su rostro, las runas en su mano izquierda aún brillan mientras su efecto persiste, sin embargo, su aturdimiento momentáneo se interrumpe cuando el cochero se da a conocer pisando un palo mal colocado. Los ojos de Michael se disparan hacia el hombre, y antes de que pueda procesar la información, una raya plateada sale de su mano, su cuerpo había arrojado el cuchillo. El cochero tenía los medios para intentar correr, pero su intento siempre estuvo destinado al fracaso. La raya plateada vuela por el aire y perfora la base de su cráneo, matándolo instantáneamente cuando le cortan el tronco encefálico. Sin embargo, con la pérdida de su arma, las runas de Gandalf se desvanecen, lo que le permite a Michael caer de rodillas y comenzar a desgarrarse, sacar saliva y ácido del estómago en el camino de tierra mientras procesa lo que acaba de suceder. El calor de la sangre del ladrón permaneció en su rostro y manos, haciéndolo querer cortarlas para deshacerse de ella, incluso ahora, podía sentir la sensación de cortar el cuello del ladrón. Como si se hubiera familiarizado infinitamente con ello. Tampoco estaba lejos de la verdad, ya que la claridad que le proporcionaron las runas incrustó casi con fuerza los recuerdos en su psique. Haría una broma acerca de que las runas son una imitación de Sharingan si no estuviera tan angustiado por lo que acababa de hacer. Claro, había matado accidentalmente a Riche no hace dos días, pero había una gran diferencia entre matar accidentalmente a alguien a distancia y cortarle la garganta estando cara a cara con él. Pasan unos minutos y Michael finalmente deja escapar un suspiro tembloroso, sus manos sudorosas y húmedas temblan mientras inspecciona el área. Hace todo lo posible por ignorar los tres cadáveres mientras se sienta en un tocón cercano, tratando de recomponerse, sabía que probablemente tendría que matar de nuevo, pero eso no hacía que esto fuera más fácil, sus pensamientos anteriores de diezmar ejércitos ahora parecían tontos e increíblemente arrogantes. Por no hablar de un enorme desprecio por la vida humana. Lo único que realmente le reconfortaba era el hecho de que aquellos tipos eran personas terribles. Ladrones, secuestradores y uno de ellos incluso intentó violarlo, incluso si no conocía su historia y cómo vivieron hasta ahora, podía adivinar de dónde venían y hacia dónde iban. Terminar. ¿Quién sabía a cuántas personas habrían herido hasta que él apareció? Parecían bastante familiares cuando lo estaban atrapando, y con las palabras anteriores de ese hombre, se sintió mal al pensar en lo que les habían hecho a sus víctimas pasadas. Michael escupe en el suelo para tratar de aclarar su boca, pero esto no logra mucho aparte de agravar su ya sobrecargado reflejo nauseoso, sacudiendo la cabeza, se levanta temblorosamente y camina hacia el ladrón con un trozo de carne. Garganta, ignorando la sangre que se acumulaba debajo de él y recogiendo la daga que había estado sosteniendo. Al hacer contacto con el arma, sus runas cobraron vida una vez más, reprimiendo sus turbulentas emociones por ahora. Con la claridad invadiendo su mente, vuelve a mirar el área y determina rápidamente el camino más eficiente a seguir. Lo primero es lo primero, saquear los cadáveres. Sabía, por ver documentales, que el olor a sangre pronto atraería a los depredadores o, al menos, no necesitaba que lo vieran de pie junto a tres cuerpos. Como las runas le impiden reconocer el hecho de que había matado a estos hombres, rápidamente comienza a revisar sus bolsillos, ropa y cualquier otra cosa que pudieran haber mantenido oculta en sus cuerpos. Tres bolsas de monedas y dos dagas más, una de las cuales tuvo que sacar del cráneo del cochero, esa sola acción casi lo dejó fuera de la claridad otorgada por las runas, pero afortunadamente, logró suprimir su reacción por ahora. También habría tomado sus ropas, si no estuvieran manchadas de sangre y fueran demasiado grandes para que él las usara, era mejor dejarlas aquí que arriesgarse a que alguien las descubriera, no podía usarlas para mucho más que Tinder tampoco, así que ahí está eso. En cuanto a los sacos de botín que los ladrones ya habían almacenado en el carruaje, después de abrirlos, encuentra varios anillos, collares y ropa de aspecto lujoso. Michael no estaba seguro de cómo funcionaba la moneda en este país, ni de cuánto valía siquiera un trozo de pan, por lo que había pocas posibilidades de que consiguiera un buen trato con estas cosas, sin mencionar el hecho de que el original sus dueños podrían venir a buscarlos, a juzgar por los delicados grabados en el interior de algunos de los anillos, debieron tener cierta importancia en un momento u otro. En cuanto a la ropa, después de revisarlos, la mayoría de ellos ni siquiera estaban cerca de ajustarse adecuadamente a él. Como había sido el caso la mayor parte de la vida de Michael, maldijo la aparente incapacidad de su cuerpo para crecer a una altura normal, al menos en ese aspecto, eso es algo que él y Louise tenían en común. Sacude la cabeza mientras los pensamientos sobre Louise se dan a conocer, y se entretiene probándose algunas prendas para ver si alguna luciría natural cuando se usara, incluso si no lo hicieran, no quería estar sentado afuera. En una noche fría como esta vestía lo que eran harapos. Sin embargo, finalmente logró encontrar algo, no estaba muy seguro de si pertenecía a un hombre o a una mujer, pero era lo suficientemente parecido a su tamaño como para poder usarlo. Notas Espero que les haya gustado el capítulo, si me perdí algo, háganmelo saber. Gracias. Además, gracias a mis patrocinadores por Jack Allen Tomando el Mickey ¿Para destacarlo debido a su color mandarina y granate, los patrones de flores que lo cruzan harían que Michael se destaque entre cualquier multitud en la tierra, aunque aún no se ha visto si esto es cierto o no en este mundo? Aparte de los brigadistas de aspecto rudo que vestían los ladrones, los uniformes escolares que vestían los estudiantes y las túnicas reservadas que vestían los profesores, no había visto mucho sobre la ropa real. Con todo eso dicho y hecho, Michael arrastró los cadáveres al bosque para que nadie que viajaba por los caminos los notara de inmediato, luego saltó al asiento del cochero donde los dos caballos todavía estaban esperando órdenes para moverse. No tenía una buena impresión de los caballos debido a que el último que encontró lo arrojó del lomo. Sin embargo, era una persona magnánima, dispuesta a dejarlo pasado en el pasado si estos dos hacían lo que él quería, recoge el extraño látigo que el cochero había estado usando antes de perderse en el bosque y les da a los caballos un ligero tuap. Con él, lo que hace que comiencen a moverse más rápido de lo que pretendía, sin embargo, sin ver el sentido de disuadirlos, simplemente se sienta y enfunda el cuchillo que había estado agarrando con fuerza todo el tiempo. Una vez que las runas se desvanecen nuevamente, el cansancio rápidamente alcanza a Michael, provocando que se desmaye mientras los caballos continúan tirando del carruaje por el camino. ¡Ey! 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 Los ojos de Michael se despiertan cuando su mano agarra reflexivamente el mango de su daga enfundada. Mira a su alrededor con ojos agudos y depredadores mientras las runas de Gandalfu se activan, pero se detiene cuando ve el rostro preocupado del hombre que camina lentamente junto al carruaje, ¿oye? ¿Estás bien niño? Pregunta de nuevo, he estado tratando de despertarte desde que llegaste a nuestra aldea, afirma, haciendo que los ojos de Michael se abrieran ante el hecho de que se había quedado dormido. El hombre mismo tenía una constitución más alta y firme, adecuada para alguien que trabajaba manualmente todo el día, a juzgar por su piel bronceada, su ropa holgada y sus manos sucias y callosas, era un granjero. Tenía un espeso vello facial pelirrojo, como si estuviera tratando de compensar la lenta pérdida del cabello en la parte superior de su cabeza, su peinado parecía como si tuviera una delgada dona roja como sombrero. Michael sacude la cabeza y suelta la daga, estremeciéndose cuando sus emociones reprimidas se desataron como si se hubiera abierto una compuerta. Afortunadamente, si bien las runas no parecían poder condicionar su mente, los recuerdos no parecían tan crudos como antes de quedarse dormido. Miró a los caballos que todavía caminaban, aunque parecían bastante cansados, considerando que probablemente habían caminado toda la noche, no podía culparlos. Tira ligeramente de las riendas y les permite detenerse lentamente, mientras Michael mira al preocupado granjero. Lo siento, anoche fue, agotador. Admite con una mirada de arrepentimiento en sus ojos. El granjero asiente lentamente, pareciendo entender que Michael no lo había tenido fácil últimamente. Se da unas palmaritas en el pecho mientras esboza una sonrisa, que si bien resultaba un tanto desconcertante debido a su mala higiene dental, no disuadió en lo más mínimo sus buenas intenciones. Soy Ronald, alguien con quien hablar por aquí. Este es Redfield si no lo sabías, no hay mucho que ver, pero sigue siendo mi hogar. Él sonríe. Michael mira a su alrededor mientras el hombre habla y se encuentra en medio de un pequeño pero encantador pueblo rodeado de muchos campos deliciosos. El camino en el que se encontraba actualmente parecía estar en el centro del pueblo, algunas personas observaban a Ronald hablar con él. Michael no estaba seguro de qué cultivos estaban cultivando, pero ciertamente no coincidía con su nombre. Redfield, ¿lleva tu nombre? Pregunta Michael, lo que hace que Ronald se echen a reír. Ja 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 ja. Ojalá. No, no estoy seguro de cuándo empezó, pero creo que el nombre se quedó debido a nuestros tejados. Dice, señalando a su alrededor. De hecho, tal como él dijo, las muchas casas de madera tenían maldosas de cerámica que variaban en color desde el rojo brillante hasta el rosa apagado. Parecía un poco peculiar debido a lo desvencijadas y mal aisladas que parecían algunas de las casas, pero era encantador a su manera. Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Y cómo terminaste pasando por aquí desmayado? Ronald pregunta, curioso. Mi nombre es Me, hace una pausa, sin estar seguro de si debería o no usar su nombre real ahora que era un criminal. No sabía cómo las autoridades buscaban criminales, así que probablemente sería mejor elegir un apodo por ahora, Me, Mick. Michael suspira y sacude la cabeza ante el estúpido nombre. Preferiría que lo atraparan y morir antes que pensar en Mickey Mouse cada vez que alguien lo llamaba, Mike, lo siento, tengo la cabeza un poco confusa, larga noche. Ronald asiente, no tienes que responderme, pero me tranquilizaría saber que podrías traer aquí. Dice, sin permitir que Mickey evite el tema. Michael deja escapar un suspiro mientras arma una historia creíble en su cabeza, mi padre es comerciante, esta era la primera vez que hacía un trabajo sin él, tenía algunos guardaespaldas pero fuimos atacados por ladrones, me vi obligado a dejar atrás a mis guardias mientras luchaban contra ellos, probablemente encontrarías algunos cuerpos y miradas, murmura en un tono solemne, el shock de quitar brutalmente una vida hace que su actuación sea mucho más creíble que uno esperaría. Notas ropa actual de Michael, HTTPS, collections.lagma.org barra no de barra 21, 46, 56, leyendo, visita, HTTPS, www.p.atreon.com barra nadros, te lo agradecería. Además, gracias a mis patrocinadores por Jack Allen, negocios comerciales, Ronald sonríe con empatía mientras se acerca al carruaje y le da una palmada en el hombro a Michael. Lamento tu pérdida, no es un gran consuelo, pero casi todos aquí hemos perdido a alguien cercano. Puede que no haya sido por bandidos, pero los sentimientos son generalmente los mismos, dice, mientras un par de personas que los observan le dan pequeños saludos como si mostraran algún tipo de solidaridad. Michael asiente lentamente, sintiéndose un poco culpable por aprovecharse de su amabilidad, gracias, siento preguntar pero, ¿qué tan lejos estoy para llegar a la ciudad portuaria? Pregunta abruptamente, lo que hace que Ronald sacuda la cabeza y se ríe entre dientes. No irás a ninguna parte con tus caballos con ese aspecto, caerán muertos si los empujas más fuerte. Él afirma. Michael vuelve a mirar a los caballos que tiran del carruaje, aunque parecen haber recuperado el aliento después del breve descanso, todavía parecen estar en las últimas. ¿Qué debo hacer entonces? Pregunta ansiosamente, sabiendo que los militares y los cazarrecompensas probablemente lo perseguirían muy pronto. Ronald, al darse cuenta de esto, resopla audiblemente y se encoge de hombros, bueno, puedes descansar en Redfield por el día, dudo que esos ladrones estén dispuestos a seguirte hasta aquí, aunque podrían prepararte una emboscada más adelante en el camino, si dado suficiente tiempo, se calla. Me encantaría quedarme por el día, pero no quiero dejarlo librado al azar. Necesito llegar a Antomiers antes de que esos bandidos se vuelvan más audaces. Michael recalca. Incluso estaría dispuesto a cambiar estos caballos por algunos de los tuyos si pudiera irme más rápido. Él ofrece. Ronald arquea una ceja y camina hacia los caballos, dándoles un par de palmaritas a cada uno mientras los examina, observando de cerca sus músculos, grasa, estado de sus cascos e incluso su salud dental. Bueno, estas dos son buenas yeguas, pero solo tenemos una yegua que usamos para arar, dudo que ella pueda tirar de tu carruaje sola, Michael frunce el ceño ante esto, sin estar seguro de cómo debería proceder a partir de ahora, honestamente, estaba actuando como pensaba que lo hacía la mayoría de la gente medieval, como si estuviera imitando un personaje de un juego o algo así. Simplemente no estaba entrenado en el comercio, la negociación o incluso en el valor general de los caballos. Afortunadamente, conseguir un buen trato no era realmente su objetivo en este momento. ¿Qué tal esto entonces, estos dos y el carruaje para tu caballo, pero también quiero lecciones de cómo montar, así como suministros, Ronald asiente lentamente con una mirada pensativa en su cabeza, acariciando su espesa barba roja mientras la repasa en su cabeza, Muy bien, creo que podría dedicarme el día. Especialmente considerando que estas yeguas ayudarán con la carga de trabajo. Me sorprende que estés. ¿No sabes montar a caballo y solo aprendiste a entrenar? Michael asiente tímidamente en respuesta. Er, sí, mi padre pensó que era demasiado peligroso y que no valía la pena correr el riesgo, Ronald se ríe, jaja. Pensamiento típico de un comerciante. Muy bien, bájate y veremos cómo empezar a montar, comienza, pero el estómago de Michael interrumpe con un fuerte gruñido que casi parece silenciar todo lo demás, ¿quizás desayunar primero entonces? Michael murmura mientras salta del carruaje después de recuperar las bolsas llenas de joyas y ropa, tropezando ligeramente debido a la altura del carruaje. Luego, Ronald lo lleva a su casa, donde están su esposa, Audrey, y sus dos hijos adolescentes, Samuel y Hugo. Fue un poco incómodo que se los presentaran, especialmente porque los dos hijos de Ronald eran más altos que Michael, a pesar de que él aparentemente era aproximadamente un año mayor. De todos modos, los sorprendió justo cuando Audrey había preparado el desayuno, la amable mujer le estaba preparando otro plato para que pudiera unirse a ellos. Michael no era muy bueno con gente nueva, especialmente en este tipo de situación familiar, así que decidió tratarlo como un trabajo de recopilación de información. Aprovechando esta oportunidad para tener una idea general de los acontecimientos de la zona. Entonces, en la capital, realmente no escuchamos mucho sobre lo que está pasando en el campo, cualquier noticia que pueda. ¿Deberías saber? Ronald se encoge de hombros, Ah, probablemente no te involucre, pero estoy preocupado por el futuro, especialmente por mis hijos. Dice, tocando a Samuel en el hombro, al conde Mott se le ha asignado esta área y ya ha comenzado a enviar gente a cada aldea. La última vez que sucedió algo como esto estaban reclutando gente para una guerra, explica, Aucre solemnemente. Asintiendo de acuerdo con las palabras de su marido. Michael frunce el ceño, sabiendo con certeza que en un futuro próximo se produciría una guerra con Albion. Samuel y Hugo serían objetivos principales para el ejército de Tristain debido a los jóvenes y sanos que parecían. Su proximidad a la capital hacía casi imposible que el conde también los extrañara. ¿Crees que realmente se verán obligados a luchar? Ronald asiente, si sucede, sí, no importa si necesitan que se trabajen sus campos si sus posiciones están en riesgo, lanzarán toda nuestra aldea a un ejército enemigos y eso los frena. Incluso si los de mi hijo se salvarán, los impuestos de la guerra y la incautación de alimentos destruirían lentamente a Redfield. Murmura, para ser honesto, estoy más preocupado por las chicas jóvenes y solteras de aquí, he oído cosas malas sobre el conde, no le menciones esto a nadie, pero los rumores dicen que el no no acepte su no por respuesta cuando se trata de tener amantes. Un ceño prominente aparece en el rostro de Michael cuando escucha las palabras de Ronald. El conde Mott es el hombre que se habría interesado en si esta si no la hubieran despedido. Entonces, si bien ella podría haberse salvado, aparentemente él simplemente había cambiado sus objetivos a las aldeas cercanas. ¿No hay nada que se pueda hacer? ¿Seguramente la princesa tendría algo que decir al respecto? Dice, sabiendo que la princesa Henrietta es una persona amable y justa del anime. Notas. Espero que les haya gustado el capítulo, si me perdí algo, háganmelo saber. Gracias. Además, gracias a mis patrocinadores por... Jack Allen. Librarse a Ronald casi se le rompe un pulmón ante las palabras de Michael, y se echa a reír incómodamente mientras su esposa e hijos miran. Ja ja ja. ¿Crees que la realeza siquiera escucharía lo que algunos campesinos tienen que decir? Hemos enviado gente a pedir ayuda a la capital, pero nos remiten al conde Mott mientras él supervisa esta tierra. ¿No debería haber alguien que escuche tus problemas? Michael pregunta, seguro de que había otra manera de sortear al conde, si no, la corrupción ya habría abrumado este reino. Ronald suspira. Ahí está el concejal Bastian Legras, pero está demasiado ocupado llenándose la cara de pasteles de natillas que haciendo su trabajo. Se supone que debe representarnos, pero nunca escuché que nos ayudara. Afirma irritado, claramente molesto por la situación en la que se encontraba el pueblo. Michael baja la cabeza ante el arrebato de Ronald y se lleva un poco de la papilla bastante blanda a la boca. Pensé que Tristain trataba con su gente mucho mejor que esto, murmura, teniendo siempre la impresión de que este lugar era el más justo del anime, sin embargo, el anime probablemente fue parcial debido a que Louise era la nobleza y la heroína. Aukre le sonríe. No te preocupes. Nos las arreglaremos, siempre lo hemos hecho. Dice, recogiendo sus tazones vacíos y dejándolos a un lado. Ahora, muchachos, deberían terminar rápido y dirigirse al campo, su padre le enseñará a Mike cómo montar correctamente. Ella afirma, los adolescentes asienten y salen corriendo después de entregarle sus propios intestinos. Con eso, Michael quedó a merced de Ronald, quien inmediatamente lo llevó a un campo donde estaba pastando la única yegua. Tenía el pelo blanco opaco con motas marrones por todas partes, se sentía un poco intimidado por su altura, pero poco a poco lo superó después de cepillarlo durante un par de minutos. Ronald finalmente regresa llevando consigo un montón de equipo, todo lo que necesitarías para montar a caballo, parecía un poco viejo y oxidado por el mal uso, pero todavía era suficientemente funcional, al menos eso es lo que dice Ronald. Ronald. El hombre comienza a enseñarle a Michael todo lo que necesita saber sobre los caballos, qué pueden comer, el mantenimiento de sus cascos, cómo usar el equipo para montar e incluso qué nudos usar al atar el caballo a algo. Por supuesto, todo esto fue la parte fácil, fue cuando llegó el momento de montar cuando Michael realmente tuvo dificultades, simplemente mantener el equilibrio sobre la silla cuando estaba parado ya era bastante difícil, y mucho menos cuando el caballo trotaba. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Se cayó de la parte trasera un par de veces cuando el caballo subió una pendiente pronunciada, cubriéndolo de moretones mientras poco a poco aprendía lo que necesitaba. Afortunadamente, encontró un truco en lo que respecta a su enfoque y concentración, mientras cabalgaba, podía agarrar el mango de su daga en su funda para activar las runas de Gandalf, lo que permitía duplicar sus estadísticas. Esto le permitió tener un control mucho mejor sobre la silla, así como tiempos de reacción cuando algo inevitablemente salía mal. Una vez que se dio cuenta de esto, poco a poco pasó de ser arrojado de la silla cada vez que se subía a manejar un trote lento y no tener problemas para subir pequeñas colinas. Con el tiempo, su familiaridad le permitió montar sin la ayuda de las runas de Gandalf, sus rápidas mejoras sorprendieron un poco a Ronald, pero como no era extraño que alguien pudiera montar de forma natural, no fue un problema. Finalmente, llegó el almuerzo y los dos dejaron que el caballo, Milti, descansara en preparación para su partida más tarde. Michael comió otra vez con Ronald y su familia, y después pasó el resto de su tiempo en refiel con Milti, repasando el cuidado del caballo antes de verse obligado a hacerlo solo. Sin embargo, durante esto, Michael aprovechó la oportunidad para echar un vistazo al libro de los comunes. Imaginó que había adquirido un poco de experiencia después de luchar contra esos tres ladrones, sin mencionar noquear a la señora Chevreuse, aunque no estaba seguro de si dejar a alguien inconsciente le daba EXP, pensó que era probable. Nombre. Michael Wundt. Rango. Común. Estadísticas. Fuerza. 5-6. Agilidad. 7-8. Inteligencia. 8. Habilidades. Gandalf. Permite al usuario utilizar cualquier arma en dos rangos por encima de su competencia actual y al mismo tiempo le otorga el conocimiento necesario para usarlas. Mientras empuñas un arma, obtienes temporalmente más 100% en todas las estadísticas. Comprensión del idioma. Permite al usuario comprender todas las lenguas habladas y aumentar el ritmo de aprendizaje de lectura y escritura. Curse of silence, origen. Matilda. Impide que el usuario hable, escriba o intente revelar información restringida. Espíritus. Chaman de las sombras. Nivel 2 más. Michael se sorprendió al descubrir que su fuerza y agilidad habían subido de nivel. Esto probablemente se debió a su pelea con los ladrones, aunque sus intentos de montar a caballo también pueden haber contribuido a ello. Afortunadamente, esto también confirmó su especulación de que sus estadísticas podrían ser entrenadas. Esperaría no tener que mejorar sus estadísticas como lo haces en Docta 2, subiéndolas de nivel junto con tus habilidades. Su Shadow Shaman también había subido de nivel, empujándolo del nivel 2 al nivel 4 de una sola vez. Sorprendentemente fácil considerando que solo había matado, ¿qué, 4 personas? Giche podría haber contado para más considerando que era un mago. Pero tal vez esos ladrones valían más por lo peligrosos que eran. De todos modos, sube de nivel y accede a la página de Shadow Shaman. Espíritu. Shaman de las sombras. Nivel 4. Habilidades. Trucos de carnaval. Rango 1. Permite al usuario formar formas, criaturas y patrones efímeros para divertir, distraer o asustar. Choque de Eter, rango 1. Lanza un cono de energía etérea que golpea a múltiples enemigos. Maleficio, rango 1. Transforma temporalmente al objetivo en un pollo inofensivo. Grillete, rango 1. Ata mágicamente a un enemigo con hilos etéreos y al mismo tiempo inflige daño durante toda la duración. Serpentuards, rango 0. Invoca múltiples Serpentuards para atacar a los enemigos cercanos. Solo dos niveles más hasta llegar al nivel 6, pero por ahora, decidió simplemente subir o de nivel a Carnival Tricks y Shackle. Realmente no necesitaba mejor potencia de fuego en este momento, por lo que probar y familiarizarse con sus nuevos hechizos probablemente sería mucho mejor por ahora. Notas. Naflica Nerdem Shameful 69. Jaijona Jamison Jack Allen. Trucos. Con su estado actualizado, permite que el libro de los comunes desaparezca mientras mira su mano, concentrándose mucho mientras susurra trucos de carnaval. Cuando termina sus palabras, una chispa naranja cobra vida en su mano, pero rápidamente se desvanece antes de que haga algo. Honestamente, Michael no estaba realmente seguro de qué esperar, especialmente porque el hechizo en realidad no existía en el juego, mira su mano y lo intenta de nuevo, imaginándose a sí mismo invocando un pájaro en su mano. Trucos de carnaval. Shack. Se produce un sonido eléctrico cuando se liberan chispas anaranjadas de su palma, esta vez con una especie de pájaro tipo origami formándose de la nada. Realmente no parecía gran cosa, el pájaro tenía aproximadamente el tamaño de un puño cerrado, y su cuerpo emitía partículas constantemente. De hecho, su forma parecía volverse cada vez más débil cuanto más tiempo existía. Al final, pareció desaparecer y el hechizo terminó sin que sucediera mucho más. Lo intenta por tercera vez, esta vez ordenando al pájaro que vuele a un árbol cercano y regrese, lo hace y se sienta en su mano, lo que hace que Michael sonría debido a las diversas aplicaciones de este hechizo. Lo último que quería comprobar era si el pájaro podía ser tocado o no, o, si pudiera, cuánta fuerza haría falta para destruirlo, desafortunadamente, tan pronto como su dedo pasa a través de él, rápidamente se desvanece de una manera que recuerda al humo en medio de fuertes vientos. Con muchas ideas sobre cómo utilizar sus nuevos hechizos todavía en mente, se levanta y mira al caballo. No pasaría mucho tiempo hasta que se viera obligado a abandonar Redfield, lo cual en realidad fue un poco decepcionante, esta aldea fue el primer lugar que realmente le gustó en este nuevo mundo, la gente era amable y no autoritaria como los nobles de la academia, la comida, aunque no estaba a los estándares de la tierra, era abundante y cálida, si no estuviera siendo perseguido por la aristocracia, podría verse pasando una buena cantidad de tiempo aquí. De todos modos, su afecto por el lugar no cambiaría su situación, así que, después de encontrar a Ronald, ambos recorrieron el pueblo recogiendo los diversos suministros que necesitaría para su viaje. A Michael le dieron pequeñas bolsas llenas de carnes secas, pan duro, frutas y algunas nueces. Junto con una especie de cantimplora de agua, la cual, al descubrir que estaba literalmente hecha de piel de cabra, deseó no haber preguntado. También le dieron algunas otras cosas, pero Michael todavía no se atrevió a preguntar cómo funcionaba la moneda, después de todo, había dicho que era hijo de un comerciante, sería increíblemente extraño si no distinguía sus centavos de sus libras, cuando todo estuvo dicho y hecho, Michael se encontró sentado encima de Milky en el medio del pueblo, donde Ronald lo había despertado anteriormente. La familia de Ronald se paró a un lado para despedirlo, pero Michael se sorprendió al ver a Ronald salir de su casa con un gran trozo de tela en sus brazos. Oye, se suponía que esto era para Samuel el día de su onomástica, pero como dos yeguas y un carruaje no valen lo que te dimos, le conseguiremos algo más. Dice Ronald mientras arroja la capa marrón sobre los hombros de Michael. Dudo que llegarías lejos si te pillara la lluvia sin protección, esa ropa que llevas puesta no te protegería ni siquiera de la llovizna. Afirma, Michael asiente al darse cuenta. Se ajusta la capa con más fuerza mientras fija el broche justo debajo de su cuello, sin molestarse en bajar la capucha en este momento. Je gracias, realmente me has ayudado aquí, no sé qué habría hecho de otra manera. Admite con una sonrisa apreciativa. Ronald asiente, da un paso atrás y abraza a sus dos hijos. Solo recuerda visitarlos cuando estés cerca. Si te veo cerca de aquí sin saludarte, te daré una palmada como solía hacer mi padre conmigo. Se ríe mientras su esposa e hijos le lanzan miradas preocupadas. Michael no puede evitar reírse en respuesta, asintiendo y haciendo una última revisión de sus suministros, sus bolsas de monedas, comida, agua y dagas estaban aseguradas. Por no hablar de los sacos de joyas y ropa que los ladrones habían adquirido y que estaban atados al caballo detrás de la silla. Hasta luego chicos. Los visitaré en el futuro si puedo. Dice, despidiéndose por última vez mientras se concentra por completo en sacar a Milky del pueblo, hacia el atardecer mientras la familia observa. Por pintoresco que parezca, Ronald le había aconsejado que viajara por la mañana, ya que el campo se volvía más peligroso cuanto más se alejaba de la capital. Por desgracia, Michael sabía que tenía un límite de tiempo y no podía arriesgarse a que sus perseguidores lo alcanzaran. Incluso si pudiera luchar contra ellos, era increíblemente cauteloso a la hora de matar a más personas, especialmente si solo estaban haciendo su trabajo. Suelta un suspiro mientras Milky salta ligeramente para pasar por encima de una raíz, casi desalojando a Michael de la silla. Lo juro, Milky. Si me tiras, te convertiré en pegamento. Le gruña al caballo mientras se adentran en el bosque. El caballo simplemente da un relincho en respuesta, sin embargo, se desconoce si estaba respondiendo o no a su amenaza. Todo lo que Michael sabía era que necesitaba llegar al siguiente pueblo lo antes posible. A diferencia del carruaje, no podría dormir mientras viajaba, por lo que aunque fuera más rápido así, eventualmente necesitaría descansar. Me pregunto si puedo conseguir una montura del juego. Murmura para sí mismo, preguntándose si tomar los espíritus de luna, mirana o caballeros del caos le otorgaría a sus respectivos compañeros, sería realmente genial si así fuera, cabalgando sobre una pantera gigante, notas. Patrocinadores por Jack Allen. Irreconciliable. Mientras Michael intentaba alejarse lo más posible físicamente de la academia, Louise empacaba sus cosas para el largo viaje de regreso a la finca de Valdiere. Su escolta no llegaría hasta dentro de un par de días, pero tenía una gran cantidad de ropa para preparar cuando llegara, desafortunadamente, no se le permitió hacer uso de los empleados de la academia debido a que estaba ya no era estudiante allí, por lo tanto, no tenía derecho a solicitar asistencia. Había pasado un día desde que la expulsaron de la academia y su estado de ánimo no se había recuperado realmente desde entonces. Por mucho que quisiera echarle la culpa a Michael y sus acciones increíblemente estúpidas, sabía que era al menos en parte responsable de ello. Golpear. Golpear. Louise suelta un largo suspiro mientras mira hacia la puerta, la última vez que abrió esa puerta había sido expulsada de la academia, así que ya lo vio como un mal presagio, está abierta. La puerta se abre lentamente y revela a Kirche, quien esbozó una pequeña y tímida sonrisa mientras entra a la habitación. Lo vi, Louise frunce el ceño al ver a su archienemigo asumiendo que sólo estaba aquí para regodearse. ¿Qué quieres, Zervist? Pregunta, con más dureza de lo que inicialmente pretendía. Kirche deja escapar un suspiro y mira a Louise a los ojos, escucha Louise, sé que no te ha dado especialmente, pero podemos olvidarnos de las pretensiones por ahora. ¿Pretensiones? Pregúntalo, Louise, una vena se hace visible debido a su irritación. Kirche asiente, a pesar de que te sigo el juego, nunca me importó el disgusto mutuo de nuestra familia. De hecho, disfruté intercambiar insultos contigo, pero ahora que has sido expulsado, ¿de qué estás hablando? Te odio. Te odio más que a todos los demás en la academia juntos. Fingencias. Pensaste que lo creería. Incluso fuiste tú quien empezó a llamarme cero. Dejar. Antes de que mis acciones lastimen a otro noble alta academia. Afirma enojada, volviendo a trabajar en empacar sus cosas. Kirche quiere replicar, pero al ver la mirada de Louise, sabe que terminarán peleando. Si bien quería reconciliarse con ella y demostrarle que no eran realmente enemigos, probablemente ya era demasiado tarde para reconciliarse. Especialmente porque Louise no permanecería aquí por mucho más tiempo. No te odio, Louise, así que si alguna vez quieres hablar, estaré dispuesto a escucharte. Dice, dando un suspiro de pesar mientras cierra la puerta detrás de ella. Sin Kirche, Louise escucha en silencio cualquier indicio de que ella todavía estaba cerca, luego grita enojada mientras se arroja encima de su cama, gritando incomprensiblemente contra su almohada. Las acciones de Kirche fueron increíblemente confusas, Louise siempre había tomado en serio su rivalidad, así que escucharla decir que estaba jugando sola. Kirche pensó que era una niña. Habiendo casi olvidado su equipaje, continúa liberando su ira en la almohada, pero se detiene cuando alguien más llega a su puerta. Golpear. 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 Louise se limpia los ojos y frunce el ceño. ¿Quién es? Si es Cervist, puedes irte. Grita, preguntándose si Kirche había regresado por algo. Soy Agnés Chevalier de Milán, capitana de los Caballeros Mosqueteros de su Majestad. Permiso para entrar. Louise frunce el ceño con consternación, sin saber por qué un capitán estaría visitándola, ¿querían hacer más preguntas sobre Michael? Entra. La puerta se abre, revelando a una mujer vestida con armadura, cabello rubio corto y rasgos afilados. Tenía una espada y una pistola de chispa en la cintura y una capa blanca con detalles dorados sobre los hombros, lo que la marcaba como alguien con autoridad. La voz de Louise se pierde en su garganta mientras la mujer de aspecto intimidante mira alrededor de la habitación bastante desordenada. Sus ojos se fijan en Louise, ¿es usted la señorita Louise de la Balliere? Ella pregunta. Louise asiente lentamente en respuesta, pero se encuentra incapaz de expresar nada más que un agradable zumbido, que, para sus propios oídos, sonó más como un chillido que cualquier otra cosa. Su Alteza Real, la princesa Henrietta de Tristain había solicitado su presencia. Afirma Inés. Al escuchar el nombre de su amiga de la infancia, Louise casi olvida su miedo a Agnes e inmediatamente se sienta con un brillo en los ojos, ¿Princesa Henrietta? ¿Para qué es? Ella pregunta rápidamente. Ángel niega con la cabeza. No lo sé, pero me dijeron que aceptara tu negativa si así lo deseas. ¿Vienes conmigo al palacio? Louise inmediatamente asiente con la cabeza, los escoltas de Balliere podrían esperar si la princesa la necesitara. Ah, sí, solo déjame empacar un par de cosas, nos iremos inmediatamente. Agnes asiente, tan pronto como estés listo. Te esperaremos fuera de la academia, así que no nos hagas esperar mucho. ¿Con tu permiso? Louise asiente, no tardaré, lo prometo. Dice, girándose y mirando fijamente su desordenada habitación. Decidido a preparar una pequeña bolsa de viaje lo antes posible. Mientras Agnes caminaba de regreso a la entrada de la academia, fue detenida cuando el director Osmond se acercó. ¿Director? ¿Necesita algo? Ella pregunta respetuosamente. El anciano asiente lentamente, pasando los dedos por su larga barba blanca, Tengo una petición para tu princesa, necesito que le lleves esto, si puedes. Dice, entregándole a Agnes un pequeño libro negro junto con una carta que tenía el sello oficial de la academia. Si bien Agnes estaba ofendida porque este anciano quería algo de la princesa, sabía que su posición podría incluso igualar a la de uno de los nobles más altos como el conde Gramont. Incluso si no pudiera hacer mucho con eso. Lo entregaré, ¿qué piensa la princesa? Eso quedará a su discreción. Ella afirma. Osmond simplemente asiente. Eso es todo lo que puedo pedir. Dice antes de irse. Agnes continúa su camino hacia la entrada y solo tiene que esperar unos 45 minutos para que Luise finalmente llegue, un buen tiempo en comparación con el tiempo que la mayoría de los nobles tardarían en prepararse. Notas. Reunión real. El viaje entre la academia de magia y la capital de Tristain, Tristanía, solo toma medio día a buen ritmo, lo que permitió a Luise y su séquito llegar al palacio menos de siete horas después. El palacio real en sí parecía increíblemente majestuoso tanto de lejos como de cerca. Con grandes paredes de mármol decoradas con detalles en azul y dorado, junto con muchas inscripciones escritas a lo largo de las paredes, a los ojos de un plebello, estas parecerían simplemente elementos decorativos, pero la mayoría de los nobles pueden reconocerlas fácilmente como runas mágicas que realzan ambas. Las capacidades defensivas del palacio, al mismo tiempo que niega la entrada a cualquiera que signifique daño para los residentes en el interior. Por supuesto, esa magia se ha perdido desde que se construyó el palacio, ya que el propietario original era uno de los hijos de Brimir, lo que lo convierte no solo en un hito nacional, sino también histórico. Luise es conducida por Agnes y algunos miembros de la unidad de mosqueteros hacia el palacio, a través de las pesadas puertas y hacia su interior laberíntico. Esta también era otra adición defensiva que había sido agregada y mejorada con magia, causando que cualquier intruso no deseado se perdiera en sus profundidades si no tenía un método para contrarrestarlo. Afortunadamente, Agnes conocía también su diseño que perderse era casi imposible. Por lo general, cuando alguien es convocado a instancias de la princesa o la reina, muchos guardias fuertemente armados lo reciben en la sala del trono. Pero, como la princesa Enriqueta había ordenado lo contrario, se pretendía que fuera una reunión privada. Muy pronto, Luise estaba parada frente a una puerta de madera intrincadamente tallada, Agnes estaba a su lado mientras llamaba tentativamente a la puerta. Princesa. Ha llegado Luise de la Balliere. El grupo de mosqueteros se confunde momentáneamente cuando se escuchan unos golpecitos rápidos en el interior, seguidos de la puerta que se abre, revelando a una princesa alegre, que inmediatamente envuelve a Luise en un abrazo antes de llevarla al interior de la habitación. La princesa misma era una chica increíblemente hermosa de 16 años con cabello corto de color púrpura oscuro, adornado con una tiara plateada con gemas azules. Llevaba un lujoso vestido blanco que apenas mantenía a raya sus grandes pechos y una capa púrpura sobre sus hombros que indicaba su posición como realeza. La princesa estaba a punto de cerrar la puerta detrás de ella, pero Agnes la detiene momentáneamente, «¡Ah, princesa! El director Osmond me pidió que le diera esto», dice, entregándole el libro y la carta. La princesa Enrieta asiente levemente mientras lo toma, luego cierra la puerta en las narices del mosquetero, una vez que ella y Luise estuvieron solas en la habitación bellamente decorada, ella muestra una brillante sonrisa y abraza a Luise nuevamente, «Luise, no lo hagas. No sé lo bueno que es verte. Pepepe princesa. Esto es inapropiado». Chilla, nunca esperó ser recibida de esa manera, sin embargo, a pesar de sus temores, se sintió increíblemente feliz en los brazos de la princesa, como si los días de desastre anteriores ni siquiera hubieran sucedido. Enrieta se aleja y hace un puchero. «Mou, Luise, puedo escuchar a la gente tropezarse para saludarme cada vez que caminan por el palacio, por favor, déjenme hablar con mi amiga de la infancia como solíamos hacerlo». Luise asiente lentamente, «Es si eso es lo que quieres, Enri», dice en voz baja con todo su entrenamiento en etiqueta, gritándole que no se dirija a la princesa de esa manera. Enrieta sonríe, abrazando a Luise nuevamente antes de llevarla a sentarse en una mesa cercana, «Hace mucho tiempo que quería verte de nuevo, Luise, pero mis deberes me retenían, lo siento». Luise se siente increíblemente frenética al escuchar esto, la realeza no debería rebajarse a esa manera, incluso cuando está con amigos. Pero antes de que pueda siquiera cuestionar las palabras de Enrieta, la princesa continúa. «Traté de ayudar cuando Lord Ramón comenzó a enviar consultas a la academia. Incluso intenté evitar que te expulsaran, pero, incluso con mi posición, se calla solemnemente. H. Henry. No es tu responsabilidad lidiar con mis problemas. Todo lo que pasó fue causado por mi incapacidad para usar la magia adecuadamente, mis fracasos no deberían pesar sobre tus hombros». Luise dice, con los ojos húmedos por haber causado dificultades a su mejor y mayor amiga. Enrieta niega con la cabeza, «No, si alguien tiene la culpa, es ese familiar que convocaste. Debe haber sido un demonio enviado para dañar a Tristain, ¿por qué si no podría causar tanto conflicto en tan poco tiempo?» Murmura, «Lord Ramón casi convenció al consejo para que lo encarcelaran por la muerte de su hijo, logré evitar que tal cosa sucediera, pero temo que Lord Ramón pueda comenzar a actuar contra mí en el futuro». Luise frunce el ceño, «Pero actuar contra ti es actuar contra Tristain, eso es traición». Enrieta suelta un suspiro, «Loise, ¿estás al tanto de lo que está ocurriendo en Albión?» Luise asiente, «¿Escucho una rebelión?» No es solo una rebelión, la nobleza inició un golpe de estado, matando al rey James y tomando el control de grandes partes del territorio, el príncipe de Gales intenta luchar contra ellos, pero su derrota es inevitable. Enrieta lucha por ocultar su expresión de dolor ante la mención del príncipe de Gales. Luise, Enrieta y Wales habían sido amigos en el pasado, ya que Albión era uno de los aliados más cercanos de Tristain. De hecho, Luise sospechaba que Henry y Wales tenían una relación más íntima de lo que admitían pública y privadamente. Enrieta continúa, «Me temo que no haría falta mucho para presionar a Lord Garamond y sus partidarios a intentar algo similar a lo que está sucediendo en Albión. De hecho, incluso ahora podrían haber abierto comunicaciones con los rebeldes», Luise frunce el ceño, completamente incapaz de comprender que alguien haga algo tan traidor en una tierra que se suponía debía proteger. ¿Por qué entonces nadie hace nada al respecto? Llevar a juicio a Lord Garamond, investigar con quién está hablando. Desafortunadamente, a pesar de lo que pueda parecer, las familias reales tienen poco poder sobre los demás nobles. Mi madre permite que el consejo tome la mayoría de las decisiones por ella, e incluso la lealtad de nuestros soldados podría ser sospechosa, notas, Eren, revelaciones reales. Enrieta sacude la cabeza mientras suelta un suspiro. Olvidémonos de la política por ahora. Quiero hablar con mi amiga, Luise, ¿cómo te han ido las cosas desde la última vez que hablamos? Pregunta abruptamente, cambiando de tema. La mente de Luise todavía persistía en el tema anterior, pero por el bien de Enrieta, cambia su enfoque por ahora. No bien, me temo Henry, incluso con un año en la academia, soy incapaz de lanzar ni siquiera el hechizo más simple, todo lo que hago termina con una explosión. Incluso mi familiar terminó siendo mejor en magia. Que yo. Ella admite. Enrieta arquea una ceja ante la mención del familiar de Luise, tu familiar, no pareces tan enojada como imaginaba que estarías ante la mención de él. Dice, ya que está íntimamente familiarizada con la rapidez con la que Luise suele enfadarse. Luise da una mirada lastimera mientras su respiración se acelera ligeramente, princesa, tengo algo que admitir, yo y dejé escapar a mi familiar. Y lo ayudé y admite con ojos llorosos. Enrieta tiene una expresión de sorpresa en su rostro al escuchar esto. Por lo que le habían dicho, el familiar de Luise mató a Giche y la tomó como rehén mientras intentaba escapar. Pero aparentemente, había más en la historia de lo que ella pensó inicialmente. ¿Por qué? No fue él quien mató a Sir Giche. Luise asiente, él fue, pero fue un accidente. Michael lo dijo, y pude ver cuánto lo lamentaba, no merecía ser ejecutado por un solo error. Matar a un noble no es simplemente un un solo error Luise, ¿qué habrías hecho si fuera yo quien fuera asesinado? Pregunta Enrieta, sintiendo que Luise no estaba pensando en esto racionalmente. Eso es totalmente diferente. Tú y Giche tienen estatus completamente diferentes, Enrieta niega con la cabeza. ¿Y si yo fuera simplemente el hijo de un conde? ¿Habría sido un único error? La pregunta de Enrieta deja perpleja a Luise, ya que había separado a la persona del rango. En parte para lidiar con el hecho de que ella era parcialmente responsable de la muerte de alguien. Sin embargo, ahora que Enrieta estaba abordando el tema, sabía que sólo estaba poniendo excusas por sus acciones al borde de la traición, dejar escapar a un criminal simplemente porque era su familiar era comparable a la forma en que actuaban los nobles corruptos. La cara de Luise cae mientras se desploma en su silla, lo siento, Enri, pero, aún así lo haría de nuevo si tuviera la opción. No creo que pueda soportar ver a mi familiar ser herido de esa manera. Se levanta de la silla y se arrodilla ante Enrieta, aceptaré cualquier castigo que consideres oportuno imponer, es mi responsabilidad soportarlo. Ella exclama. Enrieta simplemente niega con la cabeza y se pone de pie, arrodillándose junto a Luise y envolviéndola en un abrazo, no digas tal cosa, Luise. Entiendo cómo te sientes, incluso si eres responsable, no dejaré que mis amigos más cercanos mi amiga desperdició su vida por, como dijiste, un solo error, no tengo a nadie más a quien buscar consuelo, Luise, ni a mi madre, ni a otros nobles, ni a mis sirvientes, sólo a ti, Luise. Dice, levantando el rostro de Luise y besando cada una de sus mejillas. Déjame ser egoísta por ahora y perdonarte en nombre de Tristain, y de Giche de Grandmont. Luise no puede evitar estallar en lágrimas, abrazando a su mejor amiga mientras están arrodilladas en el suelo de la habitación, si alguien más hubiera sido testigo de esto, probablemente tendría muchas preguntas tanto para Luise como para la princesa. Después de todo, no era común que un suceso tan íntimo y emotivo ocurriera dentro del palacio. Una hora más tarde, Luise y Henrietta están sentadas a la mesa, cada una con una taza de té frente a ellas. Después del arrebato anterior del primero, decidieron simplemente ignorar la política y cosas similares por un momento y simplemente hablar como amigos. ¿Cómo solían hablar antes de verse obligados a asumir tantas responsabilidades? Sin embargo, eventualmente Henrietta tiene que abordar la razón por la que invitó a Luise al palacio. Luisa, ¿qué harás ahora que ya no eres estudiante de la academia? No estoy seguro, Enri, probablemente recibiré tutoría en mis deberes de esposa y me casarán con el hijo de una familia inferior, dudo que mi prometido, guardes, quiera a alguien como yo que ni siquiera puede usar magia. Ella dice solemnemente, Enri asiente y toma un sorbo de su té, Luise, quiero hacerte una oferta, no espero que respondas de inmediato, pero siento que debo preguntar, ¿te unirás a mí en el palacio como mi miembro real? ¿Asistente? H. Henry y yo, comienza Luise, pero se interrumpe cuando Enrietta continúa. Tendrás acceso completo a mis tutores de magia, lo que te permitirá una buena educación incluso fuera de la academia, me atrevo a decir que la calidad es aún mejor. Que la academia y no solo eso, sino que esto te permitirá acompañarme en casi todo momento y será como nuestra infancia otra vez. Luise baja la cabeza pensando, aunque pueda sonar fantástico, sabía que esta posición ejercería mucha presión tanto sobre ella como sobre la princesa. Ser asistente real era algo que solo los más calificados podían hacer, sería visto como un insulto para aquellos que buscaban la oportunidad, ya que Luise estaba lejos de estar preparada para tal cosa. Esto fue especialmente cierto si Luise hizo uso de los propios tutores mágicos de Enrietta, incluso podría percibirse como que Enrietta se compadece de Luise, y si no es así, los rumores de algún tipo de relación ilícita pueden comenzar a surgir. Está a punto de rechazar la oferta de la princesa, pero Enrietta le envía una mirada severa mientras comienza a leer la carta enviada por Osmond, obviamente actuando como si estuviera demasiado ocupada para hablar con ella en este momento. Luise suelta un profundo suspiro mientras se sienta tranquilamente en su silla, todavía con la intención de rechazar la oferta de Enrietta, al menos, eso es hasta que escucha a Enrietta soltar un extraño chillido, Luise mira hacia arriba y encuentra a Enrietta mirándola a los ojos, te convertirás en mi asistente. Afirma en tono severo, sin posibilidad de negarse. Luego, coloca una carta frente a Luise, ella mira hacia abajo y sus ojos se abren cuando ve la línea que Enrietta estaba señalando, princesa Enrietta de Tristain, existe una alta posibilidad de que Luise de la Valliere sea una maga del vacío. Uno de los verdaderos descendientes de Brimir. ¿Qué? Notas. Eren Antometers. A pesar de las nuevas habilidades de Michael para montar y montar a caballo, su progreso a través del país de Tristain fue más lento de lo que hubiera esperado, esto se debe principalmente a los numerosos inconvenientes que en realidad surgieron al montar, especialmente las llagas en la silla de montar, que solo se exacerbaron con sus finos pantalones de harapos que ofrecían poca o ninguna protección contra el implacable cuero de la silla. Se vio obligado a detenerse ocasionalmente para dejar que Milky se alimentara y descansara también, haciendo lo que esperaba que fuera un viaje de dos días a la ciudad portuaria de Antomiersa alrededor de tres y medio y no entró al pueblo entre el puerto y Redfield, ya que dejar un rastro fácil de seguir para sus perseguidores no valdría los beneficios que obtendría. Tenía suficientes suministros, así que aparte de alquilar una cama para descansar, realmente no tenía sentido. Por supuesto, no todo fue pesimismo. Su viaje por el campo le permitió ver muchas cosas extrañas y maravillosas en este mundo mágico. Animales y monstruos extraños, vida vegetal. E incluso lagos pintorescos que demuestran por qué Tristain fue llamado el país de los ríos. Estos lugares le permitieron a Michael lavarse y curar las cada vez más dolorosas llagas del sillín, pero no se permitió el lujo de una estadía prolongada ya que probablemente lo estaban siguiendo. También le hubiera gustado cazar algunos monstruos para obtener algo de exp, pero acercarse lo suficiente a ellos fue más difícil de lo que esperaba. Como viajaba solo por una de las carreteras principales que conducían a la capital, los monstruos no eran muy comunes en la zona, y los que estaban presentes eran pequeños y asustadizos, y era poco probable que atacaran a algo más grande que un niño pequeño. Afortunadamente para el trasero y los muslos de Michael, finalmente ve las murallas de la ciudad portuaria en la distancia mientras trota por las llanuras. Por supuesto, el camino poco a poco pasó de la tierra desgastada con la que estaba familiarizado a Adhoquines. Por no hablar de la creciente cantidad de gente que lo recorre, carruajes mercantes, aldeanos o simples nómadas que van y vienen del puerto. Por lo que Michael había oído, Antomyrs era una de las ciudades más importantes de Tristain, simplemente por lo mucho que importaban y exportaban desde allí. Estaba en un lugar privilegiado para comerciar con Germanía, Gallia y Albión. Y aunque la Rochelle tenía más aeronaves con las que comerciar con el país flotante de Albión, fue Antomyrs el que recibió más atención debido a la estrecha relación de Tristain con Albión, por supuesto, esta relación ahora estaba en peligro debido a la guerra civil de Albión, pero incluso entonces, Tristain todavía envió suministros a la familia real para apoyar a su aliado contra su amenaza interna. Las propias paredes de Antomyrs parecen piedra pálida, como si intentaran imitar el mármol con materiales de menor calidad. Había torres de vigilancia ubicadas en varios puntos y algunos cañones disparados esporádicamente alrededor del borde tanto de las torres como de las murallas. También había dos puertas una al lado de la otra, una parecía ser para los que salían de la ciudad y la otra para los que entraban. Ambos parecían muy regulados, con guardias controlando casi todos los vagones que pasaban por cualquiera de las puertas. Las manos de Michael se volvieron ligeramente húmedas mientras se preguntaba si sabían de él y si lo arrestarían si intentaba entrar, sin mencionar el hecho de que literalmente llevaba ropa y joyas robadas con él. Michael trotó hasta el final de la fila, detrás de un carruaje que transportaba lo que parecían ser alimentos producidos en las aldeas cercanas. No intentó entablar conversación con nadie y simplemente esperó su turno, respirando profundamente y apreciando el olor salado que traía el viento del océano. Muy pronto llegó su momento. Dos guardias le pidieron que se bajara de la espalda de Milky mientras dos más comenzaron a buscar entre sus cosas. Curiosamente, encontraron la ropa y las joyas que había robado a los ladrones, pero no les hicieron caso. Ignorándolo por completo como si no valiera nada a sus ojos. Herm, ¿qué estás buscando? ¿Pasó algo? Michael pregunta tentativamente, preguntándose si se había perdido algo. El guardia cercano se encoge de hombros, solo estoy buscando objetos mágicos prohibidos, sinceramente, estoy agradecido de no estar en la otra puerta, las reglas para aquellos que salen de la ciudad son mucho más molestas de hacer cumplir, quiero decir, ¿a quién le importa si alguien quiere traer una fruta extranjera, verdad? Dice jovialmente el guardia. El otro le da una palmada en el hombro, lo que le hace hacer una mueca. Geralt, ¿sabes lo que nos han dicho? Esas frutas extranjeras pueden transportar insectos dañinos e incluso estar maldecidas para arruinar la vitalidad de la tierra. Afirma el otro guardia con un silbido. El ahora llamado Geralt simplemente se encoge de hombros con indiferencia. No entiendo lo que todos temen. Veamos a alguien intentar sabotear esta ciudad. Señala los camiones encima de las paredes, les llenarán la cara con nuestras bolas de hierro, jajaja, ay. Está bien. Murmura después de recibir una bofetada, luego mira a Michael y señala a la ciudad, ve continúe, pero por favor no monte a caballo dentro de la ciudad. Ya hemos tenido suficientes accidentes últimamente. Michael asiente rápidamente y guía a Milky después de comprobar que ningún guardia con dedos pegajosos había robado nada. Una vez que cruza la puerta, Michael es recibido por una ciudad buliciosa, con edificios bordeando los caminos de piedra y un gran mercado no muy lejos de donde se encontraba. Quería comprobar el mercado para ver qué se vendía, así como comprobar cuánto costaría tomar un barco a Germanía, pero lo primero era llevar a Milky a un establo. Había estado caminando todo el día, así que al menos merecía un poco de descanso. Afortunadamente, había algunos establos cerca de la entrada de la ciudad, todos con diferentes calidades para que todos, desde campesinos hasta nobles, pudieran encontrar explotaciones adecuadas para sus animales, a Michael realmente no le importaba demasiado, así que optó por las opciones más baratas. Que acabó costando dos platas por una estancia de una semana. Notas Eren Ratero Por lo que Michael pudo inferir, la moneda estaba compuesta por tres monedas, cobre, plata y oro. Obviamente, cada una estaba hecha de sus respectivos metales, aunque Michael no estaba seguro de si eran puras o no, lo dudaba ya que las monedas de oro eran mucho más duras de lo que uno esperaría. Un oro valía 100 platas y una plata valía 100 cobres. Comparativamente, una barra de pan valía alrededor de 5 cobres dependiendo de su calidad y tamaño. Así que las monedas de oro que les había robado a los ladrones eran más que suficientes para mantenerlo cómodo por ahora. Además, Michael asumió que la ropa y las joyas que tenía valían bastante. Después de dejar a Milky en los establos, Michael levantó sus dos sacos de mercancías y se aventuró en el mercado, mirando a su alrededor con curiosidad. Las cosas más destacadas y llamativas que se vendían aquí eran en realidad artículos exclusivos de Germanía y Gallía. Sedas, vestidos y armas alemanes. Y arte, muebles y una letanía de otros artículos de ambos países de Gallia. Sin embargo, tan pronto como Michael pone sus ojos en una ornamentada espada alemana, golpea con fuerza las palmas de sus manos, dándose cuenta de que se había olvidado por completo de Derflinger, la espada legendaria que pertenece al Gandalf original, todavía estaba en una herrería deteriorada en Tristain. Capital, esperando que alguien se dé cuenta de lo valioso que es. En comparación con las otras espadas expuestas, Derflinger las venció a todas. Era una espada sensible que podía absorber magia de los hechizos enemigos y al mismo tiempo lanzar magia con el maná que recolectaba. En pocas palabras, probablemente era el arma más poderosa de este mundo. Sin él, Saito había muerto numerosas veces, y sin su capacidad de absorber magia, cualquier mago novato habría podido derrotarlo, simplemente levitándolo. Urg, no puedo creer que lo haya olvidado. Jime, preguntándose si todavía estaría allí si fuera a recogerlo, no es que intentara algo así. En el corto plazo, era un criminal buscado, y deambular por la base enemiga terminaría con él perdiendo la cabeza, Derflinger o no. Él niega con la cabeza, como sea, está bien, iré a buscarlo una vez que sea lo suficientemente fuerte, tomaré a Rick como mi próximo espíritu y me colaré dentro, sí, pero, ¿debería siquiera ir a Germanía entonces? ¿Cuánto tiempo me llevaría a maximizar mi espíritu de chaman de las sombras? Michael suelta un suspiro, inseguro de su plan de acción ahora, su plan original de simplemente ir a Germanía y volverse lo suficientemente fuerte para eventualmente abandonar este mundo, o al menos derrotar al antiguo dragón, parecía cada vez más tonto. Después de todo, si ese tipo Cromwell logra controlar mentalmente a Loise, tendrán un mago del vacío imparable destrozando los países, quizás debería reorientar su atención. En lugar de ir a Germanía, podría ir a Albion y empezar a eliminar a los rebeldes, tendría que evitar esa magia de control mental, pero mantenerse alejado de Cromwell debería ser bastante fácil. Michael asiente para sí mismo. Tendré que hacerme más fuerte antes de intentar eso, tal vez esta ciudad tiene algunas pandillas o ladrones que necesitan ser limpiados. Murmura para sí mismo. Finalmente, decide hacer precisamente eso, eliminar cualquier elemento criminal que resida en la ciudad antes de dirigirse a Albion. Pero primero, probablemente debería vender sus productos y comprar algún equipo adecuado. Quería un arma, algo de armadura y tal vez algunos objetos encantados que lo ayudarían en un aprieto. Michael actualmente sólo tenía 40 de oro. La hoja más barata en exhibición era una pequeña espada corta que costaba 150 de oro, así que sí, su primera parada fue un puesto de mercado que vendía joyas. El comerciante que lo manejaba era un hombre gordo con un fino bigote rizado a los lados, parecía algo que pertenecería a la cara de un villano, así que Michael supo que tenía el lugar correcto, después de todo, sólo los villanos podían ser comerciantes eficaces, el comerciante quedó sorprendido por las joyas que Michael saca y, en un momento, acusó sutilmente a Michael de robarlas. Pero Michael mantiene una expresión neutral y una mano en su daga para activar sus runas Gandalf para ayudarlo, negando firmemente las sospechas de los comerciantes. Los heredé de mi familia, aunque sea doloroso separarse de ellos, necesito el oro para otras inversiones. Michael afirma diplomáticamente. Con la ayuda de las runas, mantener la compostura fue bastante fácil, lo que le permitió negociar con el comerciante, al final, Michael sabía que probablemente lo habían engañado, pero la gran bolsa de oro que ahora colgaba de su cintura alivió su mente. Le habían dado alrededor de 200 de oro por todas las joyas, lo que le llevó a 240, considerando que esto era suficiente para alimentar a una familia campesina durante muchos, muchos años. Michael estaba muy contento con eso. Y, después de vender la ropa de lujo, ese número aumentó a 320. Más que suficiente para conseguir una buena espada y algo de armadura. Sin embargo, mientras Michael caminaba hacia la tienda de armas más cercana, podía escuchar el repiqueteo de pequeños pies detrás de él, todavía tenía la mano en el mango de su daga, ya que la claridad que las runas le proporcionaban lo hacía mucho menos. Ansioso al caminar por la bulliciosa ciudad. Esto le permitió captar el sonido de un niño que se dirigía rápidamente hacia él, y como ya había observado a algunos pilluelos cortando las carteras de la gente en la calle, estaba muy consciente de su gran bolsa de oro, con un movimiento rápido, se gira y atrapa la muñeca del posible carterista, justo cuando iban a usar una daga oculta para cortar su bolso y vaciar su bolsa. El joven se retuerce en respuesta y grita, Señor. Déjeme ir. Mientras Michael lo sostiene. Acabas de intentar robar mis cosas. No irás a ninguna parte hasta que lleguen los guardias. Michael afirma, pero no está seguro de si involucrar o no a los guardias, después de todo, todavía era un criminal. Notas. Espero que les haya gustado el capítulo, si me perdí algo, háganmelo saber. Gracias. Si te gusta mi contenido o quieres seguir leyendo, te lo agradecería. Además, gracias a mis patrocinadores por Jack Allen Farukeren. Acorazado. El chico carterista continúa intentando soltar su brazo del agarre de Michael, honestamente, fue más difícil retenerlo de lo que Michael esperaba, pero atribuyó esto a la experiencia del niño más que a su propia debilidad. La gente de los alrededores simplemente mantiene un amplio respeto por parte del dúo a medida que avanzan en su día y deciden mantenerse al margen de sus asuntos. Michael mira al niño ahora con los ojos llorosos y frunce el ceño. Si no quieres ir con los guardias y sentarte en una prisión por el tiempo que mantengan a los ladrones, me dirás por qué me atacaste, solo he estado en esta ciudad por un par de horas, me niego a creer que esto sea solo una coincidencia. Afirma, apretando más el brazo del niño. Te lo diré. Te lo diré. El huérfano. Él decide por quién vamos, m ahora por favor, déjame ir. Exclama el niño. ¿Huerfano? Michael pregunta, sabiendo ya que quienesquiera que fueran tenían que ser malvados, ¿por qué si no te llamarían huérfano? ¿Quién es el huérfano? No puedo decirlo, señor. Te déjeme ir. Grita el niño, dando un último tirón mientras Michael lo suelta, lo que lo hace caer al camino adoquinado de abajo, raspándose el brazo y la rodilla antes de salir corriendo hacia uno de los muchos callejones. Michael frunce el ceño y decide cuál es su primer objetivo en esta ciudad. El huérfano ya lo había atacado, por lo que lo consideraría tanto una venganza como un servicio público. Por ahora, sin embargo, Michael continúa su camino hacia la tienda de armas y llega al bonito edificio que tenía muchas armas expuestas en las paredes y en estantes colocados al otro lado de la habitación. Había una gran variedad de armas, algunas que Michael nunca había visto antes, ni siquiera en los muchos juegos que había jugado en la Tierra. Sin embargo, había algunos que podía reconocer. Estoques, tanto, claymores, dagas, espadas bastardas, lanzas. Vienen en todas las formas y tamaños que puedas desear, así como muchas configuraciones únicas como Chris, Karambits, rompeespadas, escudos con púas, guanteletes con púas, había tantos que Michael no tenía idea de cuál quería elegir realmente. Sus runas de Gandalf le harían competente en cualquier arma que empuñara, pero sabía que podía mejorar aún más sus habilidades, después de todo, las runas sólo mejoraron su rango de competencia en dos niveles, lo que significa que cualquier habilidad que aprendiera personalmente aumentaría drásticamente el poder de las runas. Una manera fácil de verlo sería esta, en Skirim la magia más débil es la de Novato, pero con las runas de Gandalf, tu nivel de Novato aumentaría a Adepto. Pero, si de todos modos estuvieras en Adepto, tu nivel sería Maestro, la magia de mayor rango, obviamente, las runas de Gandalf sólo afectaban las habilidades marciales, pero el concepto es el mismo. Por lo tanto, Michael necesitaba volverse competente con una sola arma para aprovechar al máximo sus runas, teniendo en cuenta que estaba buscando usar der Flinger en el futuro, su mejor opción era elegir un arma tipo espada bastarda. Las espadas bastardas se diferenciaban de las espadas de una y dos manos porque se podían usar con una o dos manos. Su longitud era ligeramente más pequeña que la de una espada típica de dos manos, pero su mango era lo suficientemente largo como para permitirte usar ambas manos cómodamente. Había algunas espadas que cumplían con estos requisitos, pero la mayoría de ellas estaban muy, muy fuera de su rango de precio. Solo había cinco que podía comprar y aún así comprar algún tipo de armadura. Una espada bastarda larga y recta, la típica espada que verías empuñar a un caballero medieval, espada bastarda. Shortural. Un sable curvo de un solo filo que parecía muy adecuado para ser utilizado por la caballería, sable de dos manos. Shortural. Una hoja más corta de doble filo y tipo curva invertida. Era más largo que el típico cucri y parecía como si hubiera sido hecho con la hoja de una guadaña. Falx. Shortural. Y un cimitarra largo y de aspecto pesado que parece haber tenido días mejores, estaba ligeramente oxidado en ciertas partes, pero el dueño de la tienda había limpiado la mayor parte, dejando la hoja desgastada, pero todavía funcional. Caza pesada de dos manos. Shortural. Ad barra Aizk. Al final, Michael termina eligiendo la segunda opción, un sable de dos manos, ya que se parecía más al aspecto de Derflinger según sus recuerdos del anime. Además del hecho de que era más barato que todos menos el Falx, solo costaba 200 de oro, esto aún elevaba su total a 120, pero al menos ahora podría defenderse. Después de agradecer al dueño de la tienda, se ata el arma a la cintura y se va, dirigiéndose al puesto de venta de armaduras más cercano. Había querido intentar conseguir algo de cota de malla, o tal vez algo de cota de malla, pero viendo el poco oro que le quedaba, dudaba que fuera capaz de comprar un guantelete, y mucho menos un traje completo. Desafortunadamente, sus sospechas habían demostrado ser correctas, con casi todas las piezas de armadura de aspecto resistente oscilando entre 500 de oro y 20.000, incluso la armadura de cuero que tenían a la venta estaba fuera de su rango de precio, obligándolo a mirar las opciones más baratas, al ver la expresión desesperada de Michael, el comerciante en realidad le ofreció un trato, la mitad del precio de un gambesón sin mangas que había resultado muy impopular entre su clientela. Solo 50 de oro por él, y aunque le faltaban los importantes brazos acolchados, algo de armadura era mejor que ninguna. El gambesón en sí era marrón y estaba abierto en la parte delantera, con cierres masculinos que lo sujetaban. Gambesón. shorturl.at barranzas cero Con él, Michael también compró unos pantalones grises acolchados que podrían detener un golpe de espada de nivel medio. También compró unas botas de cuero, ya que sus zapatillas comenzaron a desgastarse un poco debido a todo el estrés al que habían sido sometidas. Pantalones acolchados. shorturl.at barra Michael también quería ver los objetos encantados, pero al preguntar, descubrió que en su mayoría estaban restringidos a los nobles, e incluso entonces, eran demasiado caros para considerar comprarlos, un anillo encantado que proporcionaba un mínimo de la protección contra ataques mágicos costaría alrededor de 30.000 de oro, casi el doble del precio de la armadura de placas más cara que había visto anteriormente. Notas. Eren. Situación de mierda. Una vez que terminó de comprar, le quedaron alrededor de 20 monedas de oro, no suficientes para armaduras o armas, pero más que suficientes para vivir durante aproximadamente un año si las gastaba lentamente. Se aleja y encuentra una habitación de posada cerca del establo en el que había dejado a Milky y trae todas sus cosas nuevas a su habitación, luego se las pone lenta y torpemente. Se había asegurado de que todo le quedara bien, pero aún así, los pantalones acolchados y las botas eran un fastidio ponerse, el gambesón estaba bien, ya que sólo requería que se abrocharan los pestillos delanteros, pero si cada pieza de armadura iba a ser así de molesta de equipar, Michael estuvo tentado de simplemente ir desnudo, de todos modos, ahora estaba equipado con el gambesón marrón sin mangas sobre una fina camisa blanca que tenía volantes al final de las mangas. Sus pantalones grises acolchados tuvieron que ser puestos sobre los delgados pantalones tipo trapo que ya había estado usando, ya que la armadura dejaba su entrepierna al descubierto, realmente estaría desnudo si sólo usar a los pantalones acolchados, además, sus botas de cuero marrón eran sorprendentemente cómodas, afortunadamente, la tienda tenía su talla en existencia, por lo que no había necesitado conseguir algunas a medida, sin que Michael lo supiera, sus botas actuales en realidad eran de talla femenina, pero el vendedor nunca anunciaría eso, con la capa marrón con capucha sobre sus hombros, la daga en su cintura y el sable de dos manos en su cadera, sentía que estaba vestido apropiadamente para este nuevo mundo, sin embargo, el atuendo le recordaba más a un ladrón que a un guerrero. Pero los mendigos no pueden elegir. Después de observarse en el cubo de agua reflejada durante más tiempo del que admitiría, se sienta encima de su cama y comienza a esperar que llegue la noche. Su cuerpo todavía estaba adolorido por el viaje a la ciudad, por lo que quería estar en óptimas condiciones antes de comenzar a buscar al huérfano. Sabía dónde estaban los barrios marginales de la ciudad, ya que estaban bastante cerca de dónde se encuentra el mercado. Por lo que había visto, los guardias sólo patrullaban el mercado y nunca se atrevían a poner un pie en el oscuro callejón donde habitaban los criminales. Mientras Michael descansaba, comenzó a pensar en sus métodos para volverse más fuerte, y de hecho encontró un par de cosas que podrían convertirse en obstáculos, en primer lugar, estaba el hecho de que no podía practicar su habilidad con la espada sin usar accidentalmente las runas de Gandalf. Sólo tocar un arma los activaba, por lo que estaría en desventaja al intentar aprender, después de todo, sería imposible saber qué habilidades eran suyas y qué le otorgaban las runas. Afortunadamente, encontró una manera de solucionar este problema modificando un pincel que había quedado en un rincón de la habitación. Cortando el cepillo del mango y haciéndolo del mismo largo que su sable. Después de eso, pudo moverse como un completo novato, no sabía nada, pero al menos las runas no interferirían con su entrenamiento, sin embargo, su habilidad con las armas no era lo único que tenía en mente, sus estadísticas también eran motivo de preocupación, no habían aumentado en absoluto desde su viaje a Antomiders. Pensó que montar a Milky aumentaría su agilidad como lo había hecho la primera vez, pero ese no parecía ser el caso. Tendría que probar algunos ejercicios básicos para ver si aumentarían sus estadísticas, si no, no sabría cómo aumentar aún más sus estadísticas. Muchas horas más tarde, después de comer la comida proporcionada por el dueño de la posada, un chico amigable llamado Damien de Tladenam, Michael abandonó la seguridad de su habitación y se adentró en la ciudad ahora en penumbra. El cielo variaba entre naranjas y violetas, y con las lunas rosadas y azules prominentes en lo alto, era todo un espectáculo digno de contemplar. Sin embargo, Michael no se dejó enamorar demasiado de él, sino que centró su atención en el callejón oscuro en el que estaba a punto de entrar. Apoya su mano en el pomo de su espada, permitiendo que las runas se activen cuando entra, sus runas habrían iluminado el lugar como una antorcha, si no las hubiera cubierto con tiras de cuero envolventes alrededor de su mano. Sus runas eventualmente se convertirían en su característica más fácilmente identificable, por lo que era mejor mantenerlas ocultas en este momento. Lo único que Michael notó tan pronto como comenzó a caminar por los callejones fue el desagradable olor a aguas residuales y basura. El chapoteo bajo sus pies le hizo muy consciente de lo que estaba pisando, pero la oscuridad hacía difícil notar el campo minado de mierda, así que tendría que apretar los dientes y soportarlo por ahora. Los callejones eran mucho más grandes de lo que realmente esperaba, cuando salió a un claro, no vio la carretera esperada de la ciudad, sino un área amurallada por edificios que tenía un pequeño incendio en el centro, había un trípode improvisado encima con algunas carnes cocinándose lentamente, la grasa goteaba en la llama y provocaba que ocasionalmente se escucharan chisporoteos. Curiosamente, a pesar de lo recientemente que se había colocado todo esto, en realidad no había nadie alrededor, Michael sospechó que se habían escondido cuando lo escucharon acercarse, pero no estaba seguro. Si había gente, no habían hecho ningún ruido durante su retirada. Bueno, si nadie se va a comer esto. Murmura en voz alta, caminando hacia el fuego, tomando un poco de carne ligeramente quemada y comiéndola. MMM, maldita sea, esta mierda es buena. Dice, obviamente provocando a quien haya estado aquí. Si vivieran en estos barrios marginales, obviamente no podrían permitir que alguien se comiera toda su comida. Aplastar las orejas de Michael se contraen cuando escucha que algo es arrojado, en un instante, desenvaina su espada y se da vuelta mientras golpea la roca a un lado con la parte plana de su espada, luego mira al adolescente de aspecto andrajoso que la había arrojado. Notas la codicia del asesino. Los dos se miraron durante un par de segundos antes de que el adolescente finalmente rompiera el silencio. ¿Tú, quién eres? ¿Por qué estás robando nuestra comida? Exige, tomando otra piedra y haciendo todo lo posible para parecer amenazador con ella. Sin embargo, esto no funciona muy bien, incluso descontando el estado mental mejorado por las runas de Michael, el adolescente era solo una cabeza más alto que Michael, además de su figura delgada, casi demacada, y Michael tendría dificultades para dejarse intimidar, incluso si quisiera. Su piel estaba sucia, como si no se hubiera bañado en un año, con un largo cabello negro y grasiento que necesitaba urgentemente ser cortado. Michael embaina su arma pero mantiene su mano en el pomo para que las runas sigan funcionando. Estoy buscando al conocido como el huérfano. Dice, haciendo que el adolescente haga una mueca ante el nombre. Michael asiente, veo que sabes de quién estoy hablando, el adolescente niega con la cabeza, no. Te equivocas, ahora vete. Deja de tomar nuestra comida, o... o pelearé contigo. Michael se siente un poco molesto por esto, aquí estaba todo vestido y listo para la batalla, sin embargo, este tipo todavía lo subestima, era su altura. Siempre es su altura, mira, quiero para ayudarlos. Claramente, quien quiera que sea, no es un santo. Solo déjenme ocuparme de él por ustedes. Él dice. N tratar con él. No lo entiendes. N no. No te dejaré. Grita en respuesta, lanzando otra piedra mientras busca algunas más para tirar. Michael esquiva a la primera pareja, pero rápidamente pierde los estribos y echa a correr hacia el adolescente. Ellos huyen en respuesta, lo que los lleva a ambos a correr por los callejones laberínticos. Michael fue más rápido, pero la familiaridad del huérfano con la zona hizo que la persecución fuera mucho más difícil. El adolescente salta sobre un barril de rueda abandonado y se lanza hacia una hendidura en la pared dos pisos más arriba. Sus delgados dedos se clavan en la grieta, lo que les permite moverse rápidamente a lo largo de ella, y eventualmente saltan desde la pared al techo en el lado opuesto del callejón. Michael intenta seguirlo pero falla la primera vez y sus estadísticas disminuyen cuando retira la mano de su espada. En su segundo intento, sostiene una daga en la boca y lo intenta de nuevo, logrando esta vez llegar al techo. Llega justo a tiempo para ver al adolescente saltar a otro edificio, pero traer a Michael aquí fue su primer error. Los tejados le proporcionaron un lugar amplio para alcanzar sus velocidades máximas, permitiéndole acercarse rápidamente al adolescente. Algunas personas que deambulaban por la ciudad de noche los notaron, pero aparte de algunos gritos de sorpresa, no ocurrió nada más. Cuando el adolescente se da cuenta de que Michael casi los había atrapado, se detiene y mira a su alrededor por un momento antes de saltar del techo. Espera. Para. Michael grita al presenciar esto, observando en vano como el adolescente cae en picado desde la azotea del tercer piso, hacia un establo donde se había almacenado un gran pajar, los ojos de Michael se abren ante esto, antes de arrojarse hacia él también. Haciendo todo lo posible para imitar al personaje principal de Assassin's Creed. El adolescente salta del pajar justo cuando Michael aterriza con el culo por delante. Intentan correr de nuevo, pero Michael ya se había recuperado, saltó sobre el joven y lo inmovilizó contra el suelo mientras los caballos cercanos relinchaban ante el disturbio. Michael se sienta en el pecho del adolescente mientras enfunda su gaga mientras intentan inútilmente liberarse. ¿Por qué hiciste eso? ¿Hacerme hacer parkour por la ciudad? Ah, 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 se toma un momento para recuperar el aliento. Mira, solo quiero saber quién es el huérfano. Dímelo y te dejaré en paz, incluso te pagaré, mira, dice, mostrando dos monedas de oro frente a la cara del adolescente. Esto rápidamente llama la atención del adolescente, mientras dejan de intentar escapar. Pea ambas monedas y te lo digo. Michael asiente, dándose cuenta de que debería haber probado este método primero, sí, dime quién es el huérfano y te pagaré. El adolescente asiente, ¿pe puedes dejarme de lado primero? Prometo que no huiré. Está bien, pero si intentas correr de nuevo, te derribaré como el Undertaker, advierte Michael. Con eso, el adolescente se levanta y se arroja al pajar, quedándose allí lánguidamente con una mirada cansada en su rostro. El nombre del huérfano es Lateth, es un vendedor de joyas que, Michael casi escupe. Ese tipo. Ese comerciante gordo al que le vendí mis cosas. Exclama, sintiéndose estúpido por no sumar dos más dos. El adolescente asiente, pero no puedes lastimarlo. Sin él, todos moriremos de hambre. Él es el único que cuida de nosotros. ¿Él te cuida haciéndote robarle a la gente? Michael pregunta con una expresión apagada. El adolescente asiente, sin él, los guardias nos encontrarían, y las pandillas, murmura con una mirada temerosa. ¿Pandillas? Michael loros. Ellos asienten, la TEF les paga para que se mantengan alejados de nosotros, sin él, yo, no quiero pensar en eso. Él afirma. MMHM, Michael Tararea, apoyando sus manos en su cadera e inclinándose hacia atrás pensando. Claramente, había entendido mal la situación. Probablemente, parece que el huérfano es el benefactor del huérfano, pero eso no explica por qué su situación parece tan terrible. Si hubieran logrado robarle antes, tendrían suficiente oro para vivir cómodamente durante muchos años, dependiendo de cuántos huérfanos hubiera. Son. ¿Cómo se reparten las ganancias entre tú y el huérfano? ¿Cuánto te quedas del dinero que robas? Si tenemos suerte, conseguimos monedas de plata, el resto se destina a pagar a los guardias y a las bandas. Los estados adolescentes. ¿Es eso así? Michael murmura, sintiendo como si hubiera encontrado la manera de mejorar la situación del huérfano. Además del suyo propio. Si yo me ocupara de las pandillas, eso significaría más oro para ustedes, ¿verdad? Él pide. Notas. Eren, buscando problemas. El adolescente se anima ante sus palabras, una pequeña sonrisa aparece en su rostro, ¿en serio? ¿Harías eso? Michael asiente. Claro, solo indícame la dirección correcta y no tendrás que lidiar con ellos nunca más. Afirma con confianza, inflando ligeramente su pecho. Uf. Grita cuando el adolescente de repente lo abraza con fuerza, es un poco incómodo recibir un abrazo de un extraño que apenas conoces, además del hecho de que son más altos, Michael simplemente les da unas palmaditas en la espalda cortésmente y espera a que lo suelten, ¿Oye, cómo te llamas? Pregunta, queriendo saber con quién estaría trabajando. Samara. Responde el adolescente, sorprendiéndolo. ¿Ese Samara? Eres una chica. Exclama un poco más fuerte de lo que pretendía. La niña suelta el abrazo y gira la cabeza, con un sonrojo claramente visible bajo la tierra que cubre su rostro. Ese sí, soy una niña. HMPH. Incluso me tocaste los pechos también. Pervertido, susurra, pero Michael lo escucha. No, no lo hice. Busca a tiendas, y un sonrojo igualmente grande aparece en sus mejillas. Te lo hiciste. Cuando te sentaste sobre mí, afirma, levantando sus brazos cruzados para cubrir su pecho casi inexistente. Michael niega con la cabeza, ¿qué pasa con él y las chicas planas? Primero lo hice y ahora esto. ¿Por qué alguien como Kirche no podía interesarse o algo así? Se cubre la cara con una mano y arroja las dos monedas de oro prometidas a Samara, como sea, dime dónde puedo encontrar estas pandillas y buscaré cómo lidiar con ellas. Con eso, Samara comienza un breve repaso de las pocas pandillas que habitan la ciudad. Había tres grupos principales que controlaban los barrios marginales y otras pandillas más pequeñas. La banda Valen controla los barrios marginales cercanos al puerto, son los más ricos de los tres debido a lo fácil que les resulta acceder a las mercancías del puerto y enemistarse con los comerciantes, obligándolos a pagar un peaje si no pueden atracar donde los guardias suelen patrullar. La única razón por la que aún no se han apoderado de la ciudad es que los guardias y el gobierno local están muy conscientes de su existencia y, de vez en cuando, envían hombres a los barrios marginales para desalojarlos. La pandilla Salope, que controla el barrio rojo de la ciudad donde se encuentran todos los burdales y otros establecimientos de menor reputación. Aparentemente, cobran una tarifa de protección de cada negocio allí, y como a los guardias no les importa especialmente hacer cumplir las reglas en el área, tienen libertad casi total. Tienen la segunda mayor cantidad de miembros de las tres pandillas, lo que los convierte en una amenaza incluso para los funcionarios de la ciudad. El último es Dargent, la pandilla que controla el área donde se encontraban actualmente Michael y Samara. Controlan la mayor parte de los barrios marginales y tienen, con diferencia, el mayor número de miembros. Sin embargo, cada miembro estaba mal entrenado y era más probable que robara a uno de los miembros de su pandilla que ayudara. A diferencia de las otras dos pandillas, en realidad no tenían ninguna forma de obtener ingresos sostenibles, sino que simplemente grababan con impuestos lo que los huérfanos de la TEF lograron robar. Por supuesto, también participaron en robos, secuestros, asesinatos y todos los demás crímenes divertidos que puedas imaginar. Samara no sabía mucho sobre las dos pandillas anteriores, pero sabía que Dargent estaba dirigido por un hombre llamado Marcel Patiot, también conocido como fingirlos por su inclinación a cortar los dedos de cualquiera que lo ofenda a él o a la pandilla. La gravedad de sus crímenes percibidos determina cuántos dedos perdería. ¿Desobedecer a Marcel? Un dígito. ¿Ser atrapado por los guardias? Dos dígitos, delatando a la pandilla al gobierno. Ambas manos, y luego tener una piedra atada a tus pies mientras te arrojan al océano. A decir verdad, escuchar a Samara describir las acciones de la pandilla Dargent lo enojó aún más con el gobierno por dejarlos andar libres todo este tiempo. Eso, y estaba empezando a sentirse bastante cauteloso a la hora de luchar contra ellos, si lo atrapaban, sin duda sería torturado hasta la muerte, sabía que no era exactamente el más obstinado, así que se imaginó. Eventualmente hablaría sobre Samara, llevándola también a su muerte. Sin embargo, cuando estos pensamientos invaden su mente, agarra el pomo de su espada y los aleja. Independientemente de si tenía miedo o no, todavía necesitaba hacer esto. No por los huérfanos, sino por él mismo, necesitaba hacerse más fuerte para sobrevivir en este mundo. Con su resolución afirmada temporalmente. Le da a Samara una pequeña sonrisa y se va, dirigiéndose hacia el área en la que la pandilla Dargent es más prominente. Con su partida, Samara sale corriendo, presumiblemente de regreso a la fogata donde se estaba quemando su carne, Michael podría haberse sentido mal por eso, si no le hubiera dado suficiente dinero para comprar un par de vacas enteras. 30 minutos de caminata por los callejones llevan a Michael a través de partes más limpias del área, no había visto a ningún pandillero todavía, pero a juzgar por la sensación de ser seguido, serían ellos quienes venderían hacia él. Michael termina deambulando hacia un callejón sin salida, y cuatro hombres salen de donde él había entrado, bloqueando su salida mientras sacan sus respectivas armas. Una espada corta, dos garrotes y una daga, Michael nota mentalmente mientras selecciona rápidamente los que parecen más débiles. debes haber cometido un terrible error para terminar aquí, muchacho, ¿a quién pertenecerías? ¿el comerciante? ¿dedo? ¿o simplemente estás perdido? Pregunta el hombre que empuña un hijo. Michael golpea el pomo de su espada mientras cierra los ojos y se recompone, calmando los ligeros temblores en su cuerpo mientras calma su respiración. Oye, ¿estás sordo o algo así? Habla o te romperé el cráneo, pequeña mierda. Tranquilo, Luis, este cabrón debe estar enojado o algo así. Dice el hombre que empuña la espada, haciendo que la frente de Michael se contraiga. ¿Coño? ¿Simplemente me llamas coño? Pregunta, los rostros de las personas que solían intimidarlo se superponen con los rostros de los hombres. Notas leyendo, te lo agradecería. Además, gracias a mi ser en llámame pollo, ¿acabas de llamarme cabrón? ¿Verdad? Michael frunce el ceño mientras desembaina su espada, la hoja casi toca el suelo mientras la sostiene casualmente a su costado. Los cuatro miembros de la pandilla de Argent se estremecen levemente bajo la fría mirada de Michael, todos ellos inmediatamente se preparan para el combate mientras él arroja su capa a un lado. Jefe, algo anda mal con este niño. Murmura uno de los hombres, su mano se vuelve húmeda mientras Michael permanece allí en silencio. ¿Tienes miedo o algo así? Deja de ser una perra y haz tu trabajo. El espadachín gruñe en respuesta, empujando al hombre ligeramente hacia adelante. Sin embargo, tan pronto como el primer hombre da un paso hacia Michael, levanta la mano y grita choque de éter. Provocando que tres hilos de electricidad naranja salgan disparados y golpeen al hombre en el pecho. Había apuntado al espadachín y a los dos hombres que empuñaban garrotes en particular, queriendo eliminarlos antes de que pudieran rodearlo. Desafortunadamente, aunque su hechizo los había herido y desorientado un poco, ninguno había muerto. A diferencia de Giche, llevaban una armadura ligera y no habían sido golpeados en la cabeza, lo que les permitió salir ilesos, aunque ligeramente chamuscados y conmocionados. Con los cuatro hombres temporalmente aturdidos por la magia repentina, Michael corre hacia adelante mientras agarra el sable con ambas manos y ataca al hombre que empuña la naga. Intenta esquivar hacia atrás para ganar algo de distancia, pero su retirada apresurada no es tan rápida como las velocidades mejoradas de Michael. A pesar de que su agilidad base era inferior a la del criminal, todavía estaba seis puntos por encima de la del hombre promedio, lo que lo hacía igual a un atleta de nivel inferior. Michael se levanta del suelo y se inclina hacia adelante mientras intenta extender su golpe, logrando atrapar al ladrón en el estómago y su espada lo destripa fácilmente al pasar. El hombre cae al suelo mientras grita de agonía, haciendo todo lo posible por mantener sus intestinos dentro de su cuerpo. Michael se mueve para atacar a los demás, pero ya se habían recuperado de su hechizo, uno de los hombres bloqueó su espada con su garrote. El arma de madera se tensa bajo el ataque de Michael, pero aparte de cortarla hasta la mitad, la madera dura de alguna manera permanece intacta. Con la espada de Michael alojada en el garrote del hombre, le da al otro una oportunidad muy amplia de flanquearlo. Michael se ve obligado a soltar su sable cuando un garrote apenas pasa silbando por su cabeza, un destello plateado llama su atención en el último segundo, dejándolo casi completamente incapaz de bloquear la espada que se dirige a su cráneo. Maleficio. Exclama, apenas logrando el hechizo a tiempo justo cuando la espada estaba a punto de cortarle el pelo más corto de lo habitual. El hombre y su espada desaparecen en una nube de humo cuando las palabras salen de su boca, lo que hace que un pollo comience a contonearse al azar por el suelo. Michael saca su daga e inconscientemente suelta un suspiro cuando las runas se reactivan, lo que le permite evitar a los dos hombres que empuñan garrotes mientras lo persiguen. Además, aprovecha esta oportunidad para darle una patada al pollo, pateándolo con fuerza contra una de las paredes del callejón y provocando que Grazm es sorprendido ante el ataque. Mátalo rápido. Convirtió a Juru en un maldito pollo. Seremos nosotros los próximos. Uno de los hombres ruge antes de atacar tan rápido como puede a Michael. Los llamaré y empezaré a llamar los bastardos, pollo frito. Michael responde mientras retrocede, su burla solo hace que el hombre ataque mucho más ferozmente que antes, gritando al azar mientras desata una ráfaga de golpes. Michael se agacha bajo un frenético golpe de garrote mientras corta una línea profunda en el cuello del hombre, matándolo mientras se concentra en el último tipo, menos el pollo. El pandillero echa un vistazo a la carnicería que tiene ante él antes de arrojar su arma al suelo y huir. Desafortunadamente para él, Michael simplemente no podía permitir que eso sucediera. No solo fue este tipo ahora es consciente de sus habilidades mágicas, lo que haría que el rey no sepa dónde se encuentra. También informaría de su presencia a Marcel, tal vez arruinando los planes futuros de Michael. Choque de Eter. Grita de nuevo, sintiéndose un poco agotado por la cantidad de hechizos que se había visto obligado a usar en la corta batalla. Dos hilos saltan de la punta de su dedo, golpeando al hombre destripado que aún estaba vivo, así como al ladrón que huía. El hechizo lo golpea en la parte posterior de su cabeza, matándolo de la misma manera que le había ocurrido a Giche. Con eso, Michael levanta su sable del suelo y lo saca del garrote en el que todavía estaba atrapado antes de girar hacia el final del callejón donde una nube de humo señala el final de su hechizo ex. El espadachín sale a trompicones del humo y mira a su alrededor confundido antes de fijar los ojos en los cuerpos de sus camaradas. Luego hace una mueca, se levanta la camisa y revela un gran hematoma negro con la forma de la bota de Michael, uh, entonces ex funcionó tan extrañamente como lo hizo en el juego, según todos los informes, su patada había roto la mayoría de los huesos del cuerpo del pollo, sin embargo, el espadachín solo tenía un gran hematoma y posiblemente algunas costillas rotas. Lo más probable es que esto significara que el daño causado al pollo fue transferido, pero no amplificado, es una pena, pero era de esperar, después de todo, sería increíblemente poderoso si pudieras simplemente hechizar a un dragón y decapitar al pollo para matarlo. Por supuesto, si decapitaras al pollo, la herida probablemente sería fatal para cualquier humano normal y no mejorado de todos modos, no mucha gente podría alcanzar el cuello con un fuerte golpe de espada. Michael niega con la cabeza y se concentra en el pandillero de aspecto sudoroso. Llámame cabrón, ¿quieres? MN no. Eso no fui yo. Ve por favor. Suplica el hombre, agarrando con fuerza su espada mientras levanta la otra palma en señal de rendición. Bueno, no te irás incluso si no fuera, choque de éter. Ah, Notas, Eren, progreso mágico. Michael abre la puerta de su habitación en la posada y entra, dejando caer su espada, dagas y capa mientras salta encima de su cama. Esta era la primera vez que mataba a alguien intencional y voluntariamente. Y aunque no tuvo un impacto tan grande como el de Giche y los ladrones en el carruaje, fue suficiente para hacer que el humor de Michael bajara. Se había retirado del territorio de Argen después de matar a los cuatro hombres por varias razones. Su estado mental era el primero, pero también estaba la falta de maná, así como el hecho de que la pandilla podría darse cuenta de lo que estaba pasando. Consideró que era mejor entrar y salir sin causar un escándalo, sobre todo porque apenas estaba comenzando con su vigilantismo, los hombres no tenían mucho oro encima, por lo que Michael se fue con las manos vacías. Pero no era por riqueza por lo que los había matado, agita su mano sobre él desde su posición boca abajo, haciendo que el libro de los comunes se manifieste en su mano. Nombre. Michael Hunt. Rango. Común. Estadísticas. Fuerza. 6-7. Agilidad. 8-9. Inteligencia. 8-9. Habilidades. Gandalf. Permite al usuario utilizar cualquier arma en dos rangos por encima de su competencia actual y al mismo tiempo le otorga el conocimiento necesario para usarlas. Mientras empuñas un arma, obtienes temporalmente más 100% en todas las estadísticas. Comprensión del idioma. Permite al usuario comprender todas las lenguas habladas y aumentar el ritmo de aprendizaje de lectura y escritura. Curse of Silence. Origen. Matilda. Impide que el usuario hable, escriba o intente revelar información restringida. Espíritus. Chaman de las sombras. Nivel 4 más. Sus estadísticas habían aumentado nuevamente, sin embargo, no estaba seguro de que había desencadenado esto exactamente, obviamente, su batalla tuvo cierta influencia en ello, pero sospechaba que su persecución de Samara a través de la ciudad también había contribuido a ello. Pero sus mayores mejoras fueron en su Shadow Shaman Spirit, que había alcanzado el nivel 7 en la batalla. Espíritu. Shaman de las sombras. Nivel 7. Habilidades. Trucos de carnaval, rango 1. Permite al usuario formar formas, criaturas y patrones efímeros para divertir, distraer o asustar. Choque de Eter, rango 3. Lanza un cono de energía etérea que golpea a múltiples enemigos. Maleficio, rango 1. Transforma temporalmente al objetivo en un pollo inofensivo. Grillete, rango 1. Ata mágicamente a un enemigo con hilos etéreos y al mismo tiempo inflige daño durante toda la duración. Serpentuards, rango 1. Invoca múltiples Serpentuards para atacar a los enemigos cercanos. Tres niveles eran bastante para lo poco que había luchado. En lo que a Michael concernía, los cuatro hombres habían sido el fondo del barril, solo un poco más fuertes que un civil promedio, quizás ni siquiera eso. Debido a que estaba empezando a molestarse por las personas que sobrevivieron a su choque de hater, le puso dos puntos lo que lo incrementa al rango 3, aunque no decía cómo había mejorado, se imaginó su poder y el número. De sus objetivos potenciales había aumentado. Antes solo podía golpear hasta tres personas con él, por lo que ahora debería ser al menos cinco o potencialmente más dependiendo de qué tan fuerte sea el avance de los rangos de hechizos. Por último, pero no menos importante, está el hecho de que había alcanzado el nivel 6, lo que le permitió darle un punto a su habilidad máxima, Serpent Wars. En el juego, era una habilidad increíblemente poderosa que era fuerte tanto para negar áreas como para matar enemigos e incluso destruir estructuras enemigas. No es que hubiera alcanzado el nivel 6 y le hubiera dado un punto, sabía muy bien cómo usarlo, eso sí, tenía un costo de maná enorme, así como un tiempo de reutilización prolongado. Sin embargo, el tiempo de reutilización no era un número arbitrario, la razón por la que no se podía enviar spams que el hechizo utilizaba espíritus invocados reales. Michael no estaba seguro de dónde fueron convocados realmente, pero supuso que era en el universo Dota o en algún pequeño mundo paralelo en el libro de los comunes que tenía una cantidad limitada en un momento dado. De todos modos, el hechizo Serpent Wars sería su carta de triunfo. Por supuesto, necesitaría probarlo, pero como sólo se podía moldear una vez cada cuatro días, necesitaría planificarlo adecuadamente. Saldría de la ciudad por la mañana para arrojarlo al bosque y ver qué tan fuerte es. Eso le daría tiempo suficiente para regresar y comenzar a planificar sus ataques contra la banda de Argent. Al día siguiente, Michael se puso ropa más ligera, salió de Antomirse e inmediatamente se dirigió hacia el bosque que se encontraba a un par de millas de la ciudad. Se aseguró de mantenerse alejado de los caminos para no llamar la atención, y una vez que estuvo en un claro relativamente tranquilo, sacó su espada y cortó algunos árboles jóvenes para usarlos como práctica de tiro. Teniendo en cuenta que era la primera vez que tenía la oportunidad de probar su magia, pensó que también podría probar sus hechizos grilletes y trucos de carnaval mientras lo hacía. No había tenido la oportunidad de utilizar ninguno de los dos en serio todavía, y dudaba que fueran una mejor oportunidad que esta una vez que las cosas se pusieran agitadas. En primer lugar, estaba usando shackles, quería ver si realmente quedaría inmovilizado en el lugar cuando lo usara, en comparación con el juego, esencialmente quedarías aturdido mientras tu objetivo lo estuviera, lo que lo hace poco práctico en algunas situaciones. Él extiende su mano hacia un árbol cercano mientras canta grilletes. Lo que hace que cientos de pequeños hilos efímeros de color naranja salgan disparados y envuelvan el árbol. Cualquier superficie tocada por los hilos se quema lentamente, pero no era lo suficientemente fuerte como para matar a una persona con un solo lanzamiento, lo que lo hace ineficiente para causar daño. Aparte de eso, todo lo que necesitaba para mantener el hechizo era una mano para mantener los hilos tensos, como si estuviera sosteniendo una cuerda. Esto liberaría su otra mano para usar un arma, aunque imaginó que los objetivos más fuertes requerirían toda su atención para mantenerlos seguros. Rápidamente libera el hechizo para conservar su mana y centra su atención en lanzar sus protección serpiente, no estaba realmente seguro de qué tan grandes serían, ni qué tan poderosos serían sus ataques, así que se aseguró de que el claro estaba usando cuando tenía un arroyo cerca que podía usar para provocar cualquier incendio accidental, Michael se concentra hacia adentro y, después de un momento, señala el suelo debajo de él mientras canta. Protecciones de serpientes. SSSSSSSSSSSSSSSSS. Múltiples sonidos de fuertes silbidos dan paso a 10 serpientes efímeras que aparecen alrededor de Michael, rodeándolo por completo mientras lo miran como si esperaran sus órdenes. La razón por la que lanzó el hechizo debajo de él fue porque podías usar las protecciones de serpientes para rodear y bloquear el movimiento de las personas, mira a su alrededor y nota que las serpientes transparentes de color naranja medían alrededor de 8 pies de alto y sus colas eran interconectados entre sí, formando un muro improvisado que impide el movimiento fuera del círculo. Michael lanza una piedra hacia la pared de la cola de la serpiente y hace una mueca cuando se quema y se desmorona al tocar el suelo. Parecía que, al igual que su Ethershock, las serpientes estaban compuestas de energía que conmocionaba y quemaba todo lo que tocaba, aparte de Michael, por supuesto. Se gira hacia los árboles jóvenes que había colocado uno al lado del otro y les hace un gesto con la mano. Ataquen. Ordena, haciendo que las 10 serpientes se giren y escupan pequeños proyectiles naranjas hacia ella. S-C-H-S-H-H-H-H-H-H-H-H-H. Los proyectiles destruyen fácilmente los objetivos, quemándolos, pero no quemándolos, ya que los árboles jóvenes se rompen en pedazos fácilmente. Cada proyectil era lo suficientemente fuerte como para partir al objetivo por la mitad, agrega el daño elemental adicional y el hecho de que las serpientes podían seguir atacando hasta que terminara su duración y tenías un hechizo excepcionalmente poderoso. El único aspecto negativo fue lo débiles que eran las serpientes contra los ataques, Michael solo tuvo que golpear dos veces a una de las serpientes con su espada para disiparla. Pero cualquiera que intentara atacar de cerca sería el objetivo de los otros 9, por lo que en realidad no era un problema con sus enemigos actuales. Lo último en su lista de deseos era probar su hechizo Carnival Tricks. Se concentra e imagina convocando una bandada de murciélagos similares a los que verías en una película de vampiros antes de lanzar Carnival Tricks. En respuesta a sus palabras, logra conjurar seis figuras de origami parecidas a murciélagos que comienzan a aletear por el claro. Michael ordena mentalmente a los serpentuars que los ataquen, permitiendo que se desaten muchos proyectiles en el área. Afortunadamente, aunque los proyectiles quemaron todo lo que tocaron, en realidad no quemaron nada, lo que le permitió evitar el inevitable incendio forestal. Los wars demostraron su precisión al destruir fácilmente sus ilusiones conjuradas, lo que hizo que Michael sintiera mucha curiosidad por ver cómo les iría contra algo como el dragón de Tabitha, notas leyendo, te lo agradecería. Además, gracias a mi seren, así es como la galleta se desmorona. Han pasado un par de días desde que Louise fue contratada como asistente de la princesa Henrietta y muchas cosas habían cambiado desde que llegó al palacio. El primero y más importante es el descubrimiento de que Louise era en realidad una maga del vacío, una verdadera descendiente de Brimir que poseía la misma magia que él. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Por lo general, esto no significaría mucho ya que la magia del vacío era un arte perdido y sin documentación sobre cómo usarla ni nadie que pudiera enseñarla, Louise se quedaría sola tratando de recrear las hazañas de Brimir. Afortunadamente, Osmond había considerado oportuno enviar el libro de oraciones del fundador Brimir con su carta. Un artefacto que para la mayoría estaría en blanco, pero para Louise enseñó pequeñas lecciones sobre magia del vacío. Para ser honesto, fue bastante irritante para Louise que el libro casi sensible eligiera lo que estaba lista para aprender o no. Solo quería dominar su magia lo más rápido posible ahora que sabía que no era un completo fracaso, pero el libro parecía no estar de acuerdo. De hecho, solo la primera página mostraba algo, y era literalmente solo un montón de técnicas de meditación que presumiblemente quería que Louise siguiera. Se suponía que esto le ayudaría a controlar mejor su magia, permitiéndole eventualmente usar otros elementos, pero eso no hizo que Louise estuviera más feliz con eso. En realidad, todavía no había aprendido nada de magia del libro y había pasado la mayor parte de su tiempo meditando, cuando no estaba atendiendo a Enrieta, por supuesto. También había que tener en cuenta el estatus de Louise como maga del vacío. Enrieta aún no había anunciado su existencia y no tenía intención de hacerlo a menos que la obligaran. La magia del vacío se consideraba sagrada para la mayor parte de la humanidad, ya que Brimir era una figura venerada y el único usuario conocido de ella. Si se supiera que Louise era una maga del vacío, se vería obligada a partir hacia Romalia o sería atacada por muchos, muchos asesinos tanto de países humanos como de los elfos ocultos. Enrieta temía por la seguridad de su mejor amiga, ya que incluso su estatus de realeza no haría mucho para protegerla, por lo tanto, el secreto debía mantenerse, sin embargo, esto tuvo muchas consecuencias, ya que la capacidad mágica de Louise no podía. Cuando se anunció, todos asumieron que ella todavía era una maga fracasada, apenas por encima de una plebeya. En la mayoría de las circunstancias, esto no significaría mucho, pero ahora que Louise era la asistente personal de Enrieta, muchas familias nobles habían comenzado a investigar su relación. Además, ni siquiera la familia Ballere quería a Louise como asistente de Enrieta, ya que deseaban casarla para obtener beneficios políticos, ahora que la consideraban una maga fracasada. Ya se estaban extendiendo rumores por toda la capital sobre la relación secreta de Enrieta y Louise. Y aunque la mayoría lo ignoraría o no lo creería, aún así afectó su reputación, posiblemente poniendo en peligro su posición como futura reina. Enrieta y sus subordinados más leales ya habían descubierto algunos complots que intentaban estropear aún más su imagen, o incluso asesinar a Louise y hacerla parecer responsable. Y aunque ninguno de los nobles involucrados podía ser acusado de los crímenes, lo más seguro era que estuvieran en la lista de mierda de Enrieta, sin embargo, el hecho de que a los nobles no pareciera importarles, era una gran señal de alerta de que las cosas no estaban bien. Está tan tranquilo como parecía. Aunque no todo fue pesimismo. La relación de Louise y Enrieta se había vuelto mucho más fuerte que nunca. Como ambas pasaban gran parte del tiempo juntas, se sentían más como verdaderas hermanas que como simples amigas. Tanto Louise como Enrieta estaban tomando un descanso para tomar el té cuando un guardia irrumpe por la puerta con la cara sudorosa y una expresión ansiosa. Su majestad. Se inclina profundamente mientras todavía está sin aliento, Fouke de la tierra desmoronada ha atacado la academia mágica. Tanto Enrieta como Louise se hacen una pausa ante esto, ambas mirándose con las cejas levantadas, ¿cuándo ha ocurrido esto? ¿Ocurrió? Pregunta Enrieta, enderezándose la espalda mientras se pone su fachada de reina de hielo. Hace apenas una hora, su majestad. El daño a la academia es extenso, pero ninguna persona resultó herida. ¿Persona? Louise murmura, sintiendo como si sus palabras estuvieran equivocadas. El guardia asiente, los instructores y estudiantes de la academia estaban todos a salvo dentro cuando esto ocurrió, pero no se puede decir lo mismo de los familiares que descansaban afuera, la mayoría de ellos fueron asesinados, dejando solo unos pocos con vida. Él afirma. Enrieta lucha por no soltar un suspiro de cansancio ante esto, tenía previsto asistir a la exposición familiar. Aunque originalmente esto era solo una excusa para visitar a Louise, necesitaba cumplir su promesa, no es que importara mucho considerando que la mayoría de los familiares habían sido asesinados. Si bien estaba agradecida de que ninguna persona resultó herida, la muerte de los familiares del estudiante aún causaría una gran controversia. Una gran parte de los estudiantes pertenecían a países extranjeros, y dado que los familiares eran considerados compañeros de por vida, la gente comenzaría a cuestionar la seguridad de la academia, especialmente con la reciente muerte de Giche de Gramont. En realidad, la academia era una fuente de ingresos increíblemente lucrativa para el país, ya que la matrícula era bastante cara para los estudiantes extranjeros. Con su reputación dañada, también lo haría la estabilidad de la economía de Tristain, eso sin mencionar los ingresos que los estudiantes traían a la capital cuando deseaban tomar un descanso de su educación. Henrietta sacude la cabeza y saluda al guardia. Por favor, solicite al cardenal Mazarin, al canciller Bastien y al ministro de Finanzas Lichmann que se reúnan conmigo en media hora. Además, pídale al director Osmond que envíe una carta sobre los daños a la academia. Como una lista de cualquier artículo que fue robado. Dice, sabiendo que Fouquet era un ladrón infame. El guardia asiente rápidamente antes de irse, saludando firmemente al salir. Louise frunce el ceño, Lichmann. Sé que está a cargo de las finanzas del reino, pero no me gusta la forma en que te mira, Henri. Murmura, no queriendo que su amiga se asocie con esas personas. Henrietta solo puede sonreír ante la preocupación de Louise. Desafortunadamente, todavía no estoy a cargo de ellos. Mi madre permite que el consejo gobierne por ella, así que hasta que reúna suficiente apoyo, o suceda algo terrible, esto es todo lo que puedo hacer. Louise asiente y susurra. Lo sé, solo desearía que las cosas fueran diferentes. Henrietta apoya una mano sobre la de Louise, no te preocupes y concéntrate en tus estudios. Ella sonríe, si tus sospechas son correctas, estaré esperando que me salves. La expresión severa de Louise se transforma en una resuelta. Por supuesto. Puedes contar conmigo, Henri. Notas. Eren. Pesadilla urbana. El día declina y la noche cae inevitablemente, dejando la ciudad de Antomiers una vez más en la oscuridad. Esta es la tercera noche que Michael se aventura en territorio de Argent para ganar algo de experiencia, pero a diferencia de ayer y del día anterior, la pandilla que estaba cazando estaba más que consciente de que algo los estaba atacando. Ayer, con su Ethershock mejorado, logró matar a unos 22 pandilleros antes de tener que retirarse a su habitación de la posada. El hecho de que su Ethershock ahora pudiera matar instantáneamente a grupos de 5 personas hacía casi imposible que las pequeñas patrullas de delincuentes menores siquiera lucharan contra él. Obviamente, tanta gente muriendo en una noche no era exactamente común, lo que provocó que la pandilla ahora viajara en patrullas de al menos 10 o más. Esto redujo enormemente los ingresos de la pandilla ya que no podían cubrir tanta parte de la ciudad como antes, Marcel, el líder de la pandilla de Argent, no había dicho nada al respecto todavía, pero después de esta noche. Michael seguramente tendría toda la atención del hombre. Como confiaba demasiado en su magia, decidió comprar un arco corto y flechas por la mañana. Nunca antes había usado un arco, pero sus runas de Gandalf lo convertían en un mejor tirador que la mayoría de los aficionados. Es por eso que actualmente se le puede encontrar furtivamente por los tejados de la ciudad alrededor de los callejones que los d'Argent suelen frecuentar. Su capa estaba puesta sobre su cabeza y un pañuelo oscurecía su rostro mientras estaba arrodillado sobre una pared donde se podía ver a 15 hombres esperando algo. Cada uno de ellos tenía la característica cinta negra atada alrededor de sus dedos meñiques, lo que indica su afiliación con la pandilla d'Argent. Honestamente, Michael estaba agradecido de que usaran esas cosas, ya que hacía que fuera terriblemente fácil atacarlos. Si no, tendría que esperar hasta que dijeran algo incriminatorio. Coloca una flecha y la apunta al hombre más grande que llevaba una bergantina de aspecto duradero, parecía lo suficientemente fuerte como para resistir un par de flechas, pero desafortunadamente para el hombre, su protección no se extendía hasta su cabeza. Fui-tung. Charla. El hombre instantáneamente cae hacia atrás cuando la flecha le atraviesa el costado de la cabeza, penetra su cerebro y lo mata fácilmente. El otro salta inmediatamente y trata de encontrar algo de cobertura contra su agresor oculto, pero Michael, casualmente y con calma, dispara otra flecha, derribando a otro miembro de la pandilla. Ahora todos los hombres saben dónde se encuentra, pero ninguno está realmente seguro de cómo localizarlo. Después de todo, Michael había saltado de tejado en tejado para alcanzar esa posición y tendrías que escalar un muro de piedra escarpado para alcanzarlo o tomar el mismo y largo camino que él había tomado antes. Entonces, en lugar de atacarlo, optaron por huir y luchar otro día. O al menos inténtalo. Michael señala el estrecho callejón que conduce a la calle principal y susurra trucos de carnaval, provocando que aparezca la ilusión de llamas frente a los hombres. Todos se detienen instantáneamente en respuesta, temiendo las siniestras llamas anaranjadas en su camino. Ninguno se dio cuenta debido a la adrenalina corriendo por sus cuerpos, pero ninguno podía sentir el calor del fuego. Fue sólo su miedo instintivo a las llamas lo que les impidió escapar, lo que le permitió a Michael eliminar un par más mientras estaban atrapados en un aturdimiento. Dos, tres más caen, dejando sólo nueve hombres. Uno se orinó de terror y se arrojó al suelo para suplicar por su vida, sin embargo, esto sólo le dio a Michael un tiro fácil, permitiendo que su flecha perforara la parte posterior del cráneo del hombre con facilidad. Quedan ocho. Finalmente, uno de los hombres decidió que morir quemado era mejor que esperar a que le dispararan. Corrió hacia las llamas anaranjadas, gritando inconscientemente mientras lo envolvían. Ni siquiera se da cuenta de que las llamas se desvanecen ante su interrupción mientras sale corriendo del callejón y regresa al escondite del Argent. Con la ilusión de Michael rota, el resto intenta huir de la misma manera, pero él no permite que esto suceda, Ethershock. Ethershock. Recita dos veces, provocando que brillantes cuerdas de relámpagos naranjas golpeen a los siete hombres restantes. Las cuerdas chocan con cada uno de ellos, y algunas incluso abren agujeros en los cuerpos debido al puro calor y electricidad que transportan. Cada uno de ellos cae muerto y Michael escapa rápidamente del área antes de que lleguen refuerzos. Si bien el único hombre que logró huir había visto su ilusión del truco de carnaval, no era algo realmente poco común en este mundo. Tampoco lo habían visto lanzarlo sin varita, por lo que era casi imposible localizarlo. Tal vez dejar que ese tipo huyera no fue la mejor idea, podrían empezar a tener tipos patrullando los tejados ahora, Michael murmura mientras se traslada a otra parte del barrio pobre. Aún no se había quedado sin manán y había terminado la caza de esta noche. Usando su fuerza mejorada con runas, salta de techo en techo con facilidad y finalmente se detiene cuando ve una patrulla más pequeña del Argent. Sin embargo, esta vez parecían haber encontrado gente de quien aprovecharse. Los doce pandilleros sonreían maliciosamente a un joven que intentaba apresuradamente despertar a un mayor que estaba boca abajo en el suelo, a juzgar por la sangre que se acumulaba debajo de la cabeza del hombre mayor, o ya estaba muerto o agonizando. Michael niega con la cabeza ante la escena, principalmente culpando a los dos idiotas que se adentraron en territorio criminal sin medios para defenderse. El anciano parecía adinerado, por lo que realmente no había una razón para que estuvieran allí. De todos modos, su presencia le impedía usar su magia por miedo a ser descubiertos y hablaban de él. No estaba seguro de si esto provocaría la muerte de los dos hombres. Pero no sería culpa suya si sucediera. Pap. Tunk. Charla. Nuevamente, como antes, el caos estalla tan pronto como muere el primer hombre. Notas leyendo, te lo agradecería. Además, gracias a mi ser entrotares minutos antes, un joven adolescente de aspecto demacrado suelta un largo suspiro mientras camina a trompicones por el callejón, su vientre gime de hambre mientras hurga en la basura amontonada a ambos lados de las paredes del callejón. ¿Qué hambre? ¿Por qué esos tipos no pueden molestar a alguien que realmente tiene dinero? Se queja enojado. Jojin había sido huérfano desde que tenía uso de razón. Creció solo en una aldea cercana, pero tan pronto como pudo valerse por sí mismo, la aldea lo exilió, ya que no querían usar más de sus recursos en alguien que no tenía ninguna relación aparente con ninguno de los otros aldeanos. La única razón por la que no había muerto de hambre todavía era principalmente porque logró entrar en Antomiers, si bien su situación no era mucho mejor en su aldea, Antomiers tenía muchos más recursos para que una persona oportunista como él pudiera aprovecharlos. Desafortunadamente, a pesar de su sorprendente talento para robar, robar y recopilar información. Cualquier riqueza que acumuló fue rápidamente robada por la banda de Argent. Sin una forma real de luchar contra ellos, poco a poco se estaba acercando al borde, honestamente, su única posibilidad real de sobrevivir sería venderse a una pandilla más grande de la ciudad. Pero se resistía a hacerlo porque se había convertido en lo que odiaba, sin mencionar la alta posibilidad de que se viera obligado a vivir en circunstancias horribles, no era extraño que la pandilla salope vendiera a los jóvenes al escalón más alto, si tenías suerte, te convertirías en la mascota de una mujer noble, si no, bueno, Jojin niega con la cabeza ante esos pensamientos y corretea por el callejón cuando escucha una conmoción cerca. Se escapa de la grieta en la que se había escondido y ve a un grupo de hombres rodeando a un anciano que estaba tratando de calmar la situación. Desafortunadamente, los pandilleros parecieron tomar sus palabras como una desprecio hacia ellos. Uno de ellos caminó detrás de él y golpeó al anciano en la nuca con un garrote. Jojin no pudo evitar el grito de sorpresa que escapó de sus labios, pero ya era demasiado tarde para huir, en cambio, corre hacia los hombres y protege al anciano, tratando de ver si todavía respira. Sin embargo, el grupo que lo rodea simplemente se ríe. G, acabas de golpear al abuelo de un niño. Continúen, ocúpense del niño también, he leído demasiadas historias como para dejar pasar esto. Uno afirma, animando al enloquecido con un garrote a continuar. Jojin siente que su cuerpo se congela de terror, sabiendo que este bien podría ser su fin, cierra los ojos cuando el hombre se acerca con un garrote, y griega. Tunk. Charla. Cuando no siente que el garrote aterriza en su cabeza, Jojin abre los ojos para ver lo que sucedió. Sin embargo, se ampliaron hasta un grado casi cómico cuando vio al hombre enloquecido acostado sobre su espalda con una flecha alojada en su ojo, e, pregunta mientras mira aturdido a los criminales en pánico. Tunk. Charla. Otro hombre cae al suelo, su sonido aparentemente devuelve los sentidos a Jojin. Lucha por calmar su respiración mientras atiende al hombre mayor, sabiendo que si la situación empeora lo suficiente, tomar rehenes no estaba fuera de discusión. Viejo. Despierta. Susurra rápidamente y el anciano gime mientras la sangre gotea lentamente desde la punta de su nariz. ¿Qué pasó? Pregunta mientras rueda sobre su espalda, tosiendo un par de veces y resoplando un poco de su sangre. No lo sé, pero tenemos que escondernos. Afirma Jojin, tratando de arrastrar al anciano al callejón donde notó la conmoción por primera vez. Afortunadamente, ninguno de los pandilleros se da cuenta de ellos mientras continúan intentando encontrar a su atacante. Para entonces, su número se había reducido de doce a seis y los hombres parecían a punto de huir hacia las colinas. Jojin escucha un aleteo detrás de él y se gira justo a tiempo para notar una figura envuelta en una capa que cae desde un tejado cercano mientras hunde una espada en la espalda de un miembro de una pandilla. Los atraviesa directamente y la hoja brota de su pecho como un viejo roble. La figura lo saca con un movimiento rápido, lo que hace que la sangre salga a chorros de la herida como una fuente mientras el hombre cae de bruces al suelo, obviamente muerto. Los cinco pandilleros restantes se dan cuenta de esto y cargan contra la figura encapuchada, ahora capaz de vengarse de su anterior asalto a distancia. Michael se aleja cautelosamente del grupo de cinco hombres después de acabar con su amigo. Hace dos días apenas podía manejar a tres en combate cuerpo a cuerpo, incluso mientras usaba sus hechizos, así que esto fue más para aumentar su habilidad que cualquier otra cosa, después de todo, podría haber seguido disparando flechas desde arriba si hubiera querido. Levanta su arma y desvía el primer ataque del matón, dando algunos pequeños pasos para colocar al hombre entre él y sus otros enemigos. El hombre intenta fingir un ataque en la ingle de Michael y, a mitad del movimiento, cambia su objetivo a su cara. Esto podría haber funcionado si las runas de Gandalf hubieran aumentado drásticamente los reflejos de Michael, todavía era susceptible contra combatientes más experimentados, pero su absoluto dominio físico sobre ellos hacía que la mayoría de los ataques fueran inútiles. Michael agarra el garrote con la mano, de alguna manera conteniendo su mueca de dolor cuando lo atrapa. Con el arma de su enemigo asegurada, le atraviesa el estómago con su espada, casi levantándolo del suelo debido a su fuerza. El hombre escupe un charco de sangre mientras cae de rodillas, lo que le permite a Michael atender a los demás que intentaban rodearlo. Notas Eren Batum Hojin observa como la figura encapuchada comienza a ser rodeada por los cuatro hombres restantes, con los ojos llenos de lágrimas ante el hecho de que su salvador podría morir justo antes que él. Sin embargo, rápidamente determina su determinación, parpadeando para eliminar la humedad, recogiendo una piedra cercana y arrojándola tan fuerte como puede a la cabeza de uno de los criminales. Grieta. La piedra, algo pesada, choca con su mejilla, rompiendo el hueso y provocando que tropiecen. Pequeño bastardo a Ark. El hombre se sobresalta, pero es atravesado por la espada de Michael, su distracción momentánea casi garantiza su muerte. Michael apenas se agacha bajo el garrote de otro hombre mientras recupera su arma del pecho del criminal, gira y usa su impulso para decapitarlo por completo de un solo golpe. La sangre cubre casi todo lo que hay cerca mientras el corazón del cadáver sin cabeza continúa latiendo por error. Este parece ser el último extraviado para los dos hombres restantes, lo que los hace arrojar sus armas y huir, sin embargo, Michael inconscientemente sonríe bajo la tela que cubre su rostro, mientras se levanta del suelo y los persigue, alcanzando fácilmente y cortando a los dos hombres en tiras. Una vez que todos los enemigos han terminado, suelta un suspiro pesado y sacude la sangre de su espada antes de envainarla, permitiendo que sus runas se desactiven. La realidad regresa y el hedor a sangre casi lo provoca náuseas, pero logra mantener la compostura mientras mira al anciano y al adolescente que lo observaban con recelo, al menos, el anciano estaba cauteloso. El adolescente medía alrededor de 5,6 pies y vestía ropa de aspecto desgastado, su cabello era negro y tenía ojos igualmente negros. Su rostro era normal pero tenía algunos rasgos asiáticos, lo que hizo que Michael se preguntara si tendría alguna herencia japonesa. En cuanto al anciano, tenía el pelo largo, negro y canoso, escondido bajo un acompañante y una túnica negra con unos bonitos bordados. Estaba bien afeitado pero tenía cejas tan pobladas que parecía que su barba se había escapado de su cara y migrado a su frente, considerando la disparidad entre la ropa del dúo, o se habían quedado atrapados juntos, o el adolescente estaba el sirviente, a menos que se tratara de algunas travesuras del príncipe disfrazado. El adolescente ayuda al anciano mientras caminan hacia él, pero su entusiasmo parece desvanecerse lentamente mientras mira a Michael, tú, eres bajo. El adolescente afirma inconscientemente, de alguna manera decepcionado de que su héroe no fuera como él imaginaba, una vena pulsa en la frente de Michael mientras sonríe debajo de su máscara improvisada. Oh. ¿Estás seguro de que quieres empezar a hablar mierda? Se queja y se cambia la capa para mostrar el mango de su espada. El adolescente rápidamente se da cuenta de su error y levanta una mano en señal de disculpa. Ah. Lo siento, eso se me acaba de escapar. Perdóname. Michael asiente y echa un último vistazo al anciano antes de decidir irse, esa fue su buena acción del día, por lo que realmente no tenía sentido quedarse mucho más tiempo. Además, tenía algo más de magia para quemar antes del amanecer. Espera. Dice rápidamente el adolescente mientras Michael comienza a irse. Ese señor, ¿cómo se llama? El anciano asiente, también me gustaría conocer a mi benefactor. Quizás podría recompensarte por tus problemas. Mi chai se encoge de hombros, pensando en dar su nombre, rápidamente determina que sería una mala idea, ya que incluso si no le dijeran a nadie, tener algunas conexiones concretas con las masacres de Dargent no podría terminar bien. De todos modos, asiente. Soy Batuman, asesino de delincuentes de poca manta y protector de mocosos groseros como tú. Anuncia con un ligero destello antes de retomar su postura habitual, tú. El anciano baja la cabeza y se inclina levemente. Este se conoce como Darmerse de la Richt. Es un placer conocerte, Batuman. El adolescente asiente con entusiasmo. Ah, soy Jojin. Gracias por salvarnos, Batuman. Michael lucha por ocultar su diversión porque el dúo toma en serio su alias, pensó que notarían su sarcasmo, pero aparentemente no, encantado de conocerlos a ambos, pero probablemente deberían mantenerse fuera de los barrios bajos por un tiempo. Se cubre la cara como un típico Chunibyo antes de anunciar, mi conquista contra el mal apenas ha comenzado. Pero temo que los inocentes queden atrapados en la guerra. Hazlo saber. Las calles no son seguras mientras el mal habite dentro de esto. Ciudad. Michael tose en su mano, está bien, eso es todo, nos vemos luego. Saluda antes de salir corriendo rápidamente mientras se siente increíblemente avergonzado por su actuación. Jojin y Darmer se observan como su salvador se aleja corriendo como un demonio poseído, ambos ligeramente confundidos por lo que acababan de escuchar, oh 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 oh. Batuman es genial. Jojin murmura, mientras Darmer se simplemente resopla en respuesta. Originalmente había estado tratando de contactar al inframundo para obtener información sobre Antomirs, después de no obtener una buena recepción ni en las pandillas de Baleine ni en Salope, intentó contactar a Dargent a través de los miembros de la pandilla, solo para que ellos reaccionaran por completo. Al contrario de lo que esperaba. Estaba en un límite de tiempo debido a que los planes de la reconquista continuarían independientemente de si tenían la información correcta o no. Y sabía que, si algo salía mal, sería su cabeza. Afortunadamente, fue salvado por ese peculiar tipo Batuman antes de ser asesinado, Darmer se mira a Jojin, además, podría haber ganado un activo potencial. Oye, jovencito, todavía no te he agradecido por ayudarme, puedo ver tu admiración por ese Batuman, así que, tal vez podría mostrarte cómo podrías ayudarlo. Los ojos de Jojin brillan cuando escucha esto, en serio. ¿Cómo? Darmer se sonríe, aunque puede que no llegues a ser tan fuerte como él, hay métodos mucho más útiles para luchar contra el mal, por ejemplo, ¿alguna vez has oído hablar del ninja legendario? Él pide. Los ninjas en realidad no eran algo real en Arkeginia, pero los muchos libros, manga y otras cosas que venían de la tierra y que los representaban habían creado una leyenda propia. Darmer se pensó que era divertido intentar entrenar a su propio ninja leal, quién sabe, en realidad podría ser increíblemente efectivo. Jojin niega con la cabeza, ¿no? ¿Está bien? Darmer se se ríe, jaja. Bueno, eso creo, se especializan en escabullirse, espiar y luchar mientras están escondidos, si logras dominar todo esto, incluso Batuman tendría que inclinar la cabeza. ¿Jojin forma una O con su boca? Oh, por favor, enséñame. Haré cualquier cosa. Darmer se asiente. Por supuesto que te enseñaré, mi protegido. Notas, Eren. Otro, otro, Michael sube a las habitaciones de su posada y cae al suelo exhausto. Después de dejar a Darmer se y Jojin, logró encontrar otra patrulla de miembros de la pandilla Dargent merodeando por ahí, pero, mientras estaba acabando con ese grupo, apareció otro y comenzó a perseguirlo por la ciudad. Si no fuera por su agilidad mejorada con runas, eventualmente lo habrían atrapado, había algunos rápidos entremezclados con el grupo de refuerzo, permitiéndole seguirlo a través de los tejados. Afortunadamente, logró perderlos cortando una línea a través del territorio de Salope, incluso si los Dargent estuvieran echando espuma por la rabia, conservarían suficientes sentidos para no enemistarse con los Salope. Después de todo, mientras que el Dargent podría robarte y asesinarte, el Salope te torturaría hasta la muerte antes de esclavizar a tu esposa e hijos a una vida de humillación y degradación. Los Dargent no solo tenían gente muy ágil entre ellos, sino que también habían tenido la previsión de traer armas a distancia, lo que provocó que Michael recibiera un par de flechas en su pecho, nuevamente, si no tuviera su gambesón, es posible que ya haya muerto debido a la pérdida de sangre. Afortunadamente, la armadura logró detener la mayor parte del impulso de la flecha, dejándolo solo con heridas leves. Cualesquiera que sean los arcos que usaron los Dargent deben haber sido bastante malos, o tal vez la distancia redujo la fuerza significativamente. De todos modos, el número de muertos esta noche fue de alrededor de 35 personas. Agregue la gente de ayer y Michael había matado a alrededor de 57 personas, una cantidad sustancial considerando el hecho de que era una persona más débil que el promedio solo una semana antes. Después de que Michael limpia y venda sus heridas, se mete en la cama y convoca el libro de los comunes antes de abrirlo con una gran sonrisa. No había disfrutado del ejercicio o el esfuerzo antes, pero ahora que podía ver los valores numéricos de su progreso, era mucho más divertido como jugar un juego en la vida real. Nombre. Michael Wundt Rango. Común. Estadísticas. Fuerza. 7-8. Agilidad. 10-11. Inteligencia. 9-11. Habilidades. Gandalf. Permite al usuario utilizar cualquier arma en dos rangos por encima de su competencia actual y al mismo tiempo le otorga el conocimiento necesario para usarlas. Mientras empuñas un arma, obtienes temporalmente más 100% en todas las estadísticas. Comprensión del idioma. Permite al usuario comprender todas las lenguas habladas y aumentar el ritmo de aprendizaje de lectura y escritura. Curse of Silence, origen. Matilda. Impide que el usuario hable, escriba o intente revelar información restringida. Espíritus. Chaman de las sombras. Nivel 7-14. A. Los frutos de su trabajo. Michael diría que subir de nivel había sido bastante fácil hasta ahora, pero luego estaría olvidando el hecho de que casi había matado a 100 personas hasta ahora, 100 personas. En la Tierra, matar a tanta gente haría que tu cara apareciera en todas las estaciones de noticias de la mayor parte del mundo. Sin embargo, incluso con este mundo teniendo una fracción de una fracción de una fracción de la población, nadie realmente le estaba dando mucha importancia todavía, ¿alguno de los funcionarios de la ciudad ya había notado los cadáveres llenando sus callejones y calles? ¿O los de Argent habían encubierto su enorme pérdida de mano de obra para evitar que las otras bandas los atacaran? Además, ¿por qué Michael no se sintió peor por sus crímenes? Podía racionalizar sus acciones todo lo que quisiera, pero dudaba mucho que tuviera las mismas reacciones en la Tierra en una situación similar, ahora que lo pienso, ¿las runas del anime no afectaron a Saito de alguna manera? Le hicieron olvidarse de su familia para poder concentrarse en proteger a Louise. Espera, ¿no aumentaron también su afecto hacia Louise? Michael frunció el ceño, no estaba enamorado de Louise, pero definitivamente podía sentir las semillas de ello. ¿Se debió a sus sentimientos reales hacia ella o a las runas? Lógicamente, esto significaría que las runas también tuvieron un efecto en su mentalidad con respecto a la muerte y la lucha en general. Después de todo, Saito había luchado literalmente hasta la muerte contra el ejército de Albion, matando a miles mientras lo hacía, no es realmente algo que esperarías de un adolescente japonés normal. Michael niega con la cabeza, no estaba seguro si debería sentirse agradecido por las runas que lo ayudaron o enojado con ellas por manipular sus emociones. De todos modos, lo hecho, hecho hecho, y ahora que era consciente de su efecto, probablemente sería capaz de resistir cualquier compulsión que le infligieran. Con sus pensamientos sobre el asunto decididos, pasa las páginas del libro a la página relacionada con su Shadow Shaman Spirit. Spiritu, Shaman de las sombras, nivel. 14. Habilidades. Trucos de carnaval, rango 3. Permite al usuario formar formas, criaturas y patrones efímeros para divertir, distraer o asustar. Choque de Eter, rango 4. Lanza un cono de energía etérea que golpea a múltiples enemigos. Maleficio, rango 4. Transforma temporalmente al objetivo en un pollo inofensivo. Grillete, rango 1. Ata mágicamente a un enemigo con hilos etéreos y al mismo tiempo inflige daño durante toda la duración. Serpentuards, rango 2. Invoca múltiples Serpentuards para atacar a los enemigos cercanos. Con su enorme afluencia de puntos de habilidad, maximizó su Eter Jockey X, ya que eran sus hechizos más útiles actualmente, también puso puntos en Carnival Tricks y Serpentuards, dejando solo Shackle el que no tenía mejoras. Michael solo estaba realmente preocupado por reunir EXP, por lo que capturar a sus oponentes era, como mínimo, contradictorio. Sin embargo, no pudo evitar emocionarse mientras miraba su nivel, pronto podría elegir otro espíritu, por lo que apenas pudo evitar salir corriendo de su habitación y encontrar más sacos de EXP. Antes de esta noche, Michael había decidido que necesitaba permanecer oculto durante uno o dos días, por la forma en que los de Argent estaban reaccionando a su presencia, o pasarían completamente a la clandestinidad después de esta noche o le prepararían una emboscada. De cualquier manera, ninguno de los dos era bueno para él. Tira su libro y deja que se disipe de la existencia en muchas partículas brillantes, encorvado en su cama con un suspiro, HMM, cuando regrese a la Tierra, tal vez me haga cargo de un país, no de Inglaterra, pero, tal vez Irlanda. Notas. Espero que les haya gustado el capítulo, si me perdí algo, háganmelo saber. Gracias. Además, gracias a mis patrocinadores por Espectáculo Aéreo. Mochi, Mochi, Mochi. Michael mastica lentamente una jugosa brocheta de pollo mientras camina hacia una multitud que de repente se había formado cerca del mercado junto a los muebles. No estaba seguro de por qué estaban reunidos, pero todos miraban el horizonte con gran atención, como si esperaran que lanzaran fuegos artificiales. Mochi, 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 MMM, esto es bueno, tendré que comprar más en mi camino de regreso. Murmura para sí mismo mientras busca un lugar para sentarse. Desafortunadamente, la mayoría de los lugares disponibles ya habían sido ocupados, dejándolo incómodo parado. Finalmente, la multitud comenzó a hacer una conmoción, algunas de las personas señalaron una sombra oscura que aparecía en el horizonte del océano. Oye, ¿sabes lo que está pasando? Michael finalmente le pregunta a una mujer cercana, incapaz de resistir más su curiosidad. Ella aparta los ojos de la sombra y rápidamente asiente. Es la aeronave de Albion. Esta es la primera que trae aquí a refugiados y ciudadanos de Tristan. Con la guerra civil empeorando, todos están haciendo todo lo posible para escapar lo antes posible. Ella explica. Michael asiente, Ah, es así. ¿A quién estás esperando entonces? Mi hijo. Él era un soldado bajo el rey James, pero logré persuadirlo para que se fuera después de que el hombre fue asesinado, las cosas no estaban tan mal entonces, pero ha luchado por regresar desde entonces. Murmura con ojos brillantes, me siento muy aliviada de verlo finalmente de nuevo. Michael sonríe. Un hijo siempre debe escuchar a su madre, tienen un extraño poder para saber si sus hijos están en peligro. Bueno, la mayor parte del tiempo. Dice, manteniendo su expresión ligera a pesar de pensar en su propia madre. Con eso, deja a la mujer con su propia compañía y se abre paso entre la multitud para tener una mejor vista de la aeronave. A estas alturas ya estaba proyectando una enorme sombra sobre el océano debajo de él, Michael estaba algo desanimado por su forma, una aeronave no debería verse como un barco nacido en el mar, se parecía a un barco medieval que usarían los piratas. Michael ni siquiera estaba seguro de cómo funcionaban esas velas en el aire. El barco no se voltearía o algo así. El barco se acercó lentamente a la ciudad, sobrevoló el puerto y dio vueltas para aterrizar en una gran plataforma elevada que parecía estar diseñada para el aterrizaje de dirigibles. La plataforma en sí era un edificio de piedra en forma de cono invertido, cuyo techo se ensanchaba más que la base originalmente. Si bien tenía un par de puntales y pilares que lo ayudaban a sostener su peso, sin magia lo más probable era que se desmoronara instantáneamente, su propia estructura lo hacía increíblemente inestable. Sin embargo, probablemente era necesario diseñarlo así, ya que no había suficiente espacio en el área donde se construyó para ser tan ancho en su base. Lo más probable es que la plataforma se creara después de la construcción de la ciudad. Se preguntó cómo sería si lo hubiese le lanzar a Dispel, y luego se preguntó por qué todos sus pensamientos recientes eran tan violentos, una vez que la aeronave aterriza, los refugiados y otros civiles tardan unos 20 minutos en salir de la plataforma en la que había aterrizado. Muchas personas entre la multitud se apresuraron a encontrarse con sus seres queridos, pero una gran parte parecía oprimida por el hecho de que la persona que buscaban había desaparecido. Michael sacude la cabeza y se va, decidiendo que quedarse boquiabierto ante una escena así arruinaría su estado de ánimo, desafortunadamente, su estado de ánimo estaba destinado a arruinarse hoy. Sus pies se detuvieron cuando vio a un hombre pegando carteles en una pared cercana. De verdad, murmura mientras se acerca, mirando el retrato de él mismo. Buscado, vivo o muerto, Miguel el falso familiar, recompensa de 50.000 de oro. En medio del papel había un retrato de sí mismo dibujado a mano, sin embargo, Michael no estaba seguro si debería sentirse aliviado o ofendido por lo mal que lo habían dibujado. Su retrato tenía ojos agudos con círculos oscuros debajo, con cabello corto y puntiagudo que pertenecería al típico matón. Su nariz era puntiaguda de manera similar a la del pingüino de Batman, y sus dientes estaban desalineados y ennegrecidos, sus mejillas también estaban cinceladas y de aspecto casi afilado, con labios finos y una barbilla con otra persona. Responde mentalmente mientras contempla su imagen. ¿Qué parte de esto se suponía que se parecía a él? ¿No querían atraparlo? ¿No tenían ningún artista competente? ¿O los nobles tenían recuerdos tan sesgados de él que esto es lo que se les ocurrió? Michael sacude la cabeza y mira al hombre que había ofrecido esta recompensa, infla ligeramente las mejillas para suavizar su rostro y garantizar que no lo noten. Er, señor. ¿Hay alguna información sobre este hombre? Podría intentarlo, 50.000 no es nada despreciable. El hombre asiente, las noticias han tardado, pero este criminal supuestamente mató a Iche de Gramón después de tenderle una emboscada. Usó algún tipo de magia elfica para hacerlo. Ja, debe ser una de esas repugnantes abominaciones semielfas. Solo míralo, sus padres debieron haberlo arrojado a una zanja cuando nació. Exclama el hombre. O tal vez fue uno de esos psicópatas que clavarían su petera en un elfo, hace una mueca, ¿te lo imaginas? Los pensamientos de Michael se desvanecen mientras piensa en ciertas imágenes atrevidas de elfos nocturnos, elfos oscuros y cualquier otro elfo bobo grande que se te ocurra. Er, sí, imagínate hacer un elfo, logra decir mientras el hombre continúa enumerando las razones por las que odia a los elfos. ¿Por qué a este tipo lo llaman el falso familiar de todos modos? Michael pregunta, queriendo saber si habían vinculado públicamente a Louise con él. El hombre se encoge de hombros, no tengo idea, debe ser uno de esos títulos extraños que los magos a veces toman, como aliento de fuego o turbulante. Oye, ¿alguna vez has oído hablar de esa noble que se hace llamar Viento Pesado? Geo diaria estar atrapado en una habitación con ella, jajajaja. Michael continúa persiguiendo al hombre sobre la información de su recompensa, pero aparentemente, lo único que realmente sabían era que poseía magia elfa. Era engañoso y era lo suficientemente deshonroso como para cortarte el cuello mientras dormías, lo cual no fue así. Realmente incorrecto per se. Especialmente considerando sus recientes esfuerzos. Notas leyendo, te lo agradecería. Además, gracias a mi seren, ¿estás interesado? Después de que Michael deja atrás al loco que publica recompensas, decide hacer algo que no había tenido la oportunidad de hacer desde que llegó a esta ciudad. Intenta utilizar la magia de esta tierra. Si bien estaba muy satisfecho con su capacidad para usar las habilidades de los héroes de Dota 2, le faltaba cierta flexibilidad que tenían la mayoría de los magos normales. Actualmente solo podía usar un par de hechizos, pero los magos de esta tierra podían manipular directamente los elementos de lo que había visto, incluso podían levitarse con relativa facilidad, dándoles una forma limitada de vuelo. Incluso Giche, que era probablemente el enemigo más débil al que Michael se había enfrentado hasta el momento, fue capaz de conjurar golems de metal y transfigurar armas. Tal habilidad sería increíblemente útil para Michael, especialmente porque no podía desviarse de sus espíritus planeados sin disminuir drásticamente su fuerza potencial. Se sentía un poco mareado al ver qué afinidad elemental tenía, pero primero necesitaba aprender más sobre la magia de esta tierra, la academia habría sido un buen lugar para comenzar, pero desafortunadamente, esa oportunidad ya pasó, si antes estaba más sereno, su situación habría sido drásticamente mejor, pero sus errores ahora sólo podían aprovecharse, no corregirse. Michael deámbula por la ciudad durante aproximadamente media hora, preguntando a los transeúntes dónde se encuentran las tiendas que podrían vender libros. esperaba que una ciudad tan grande como Antomiers tuviera una biblioteca, pero aparentemente ese lujo sólo existía en la capital de Germania y Romalia. Ni siquiera las capitales de Trista y Nocallia tenían bibliotecas públicas, lo cual sorprendió a Michael, hasta que recordó que la imprenta probablemente aún no existía. Afortunadamente, si bien Antomiers no tenía muchos servicios públicos, sí tenía una economía próspera. Permitiendo que muchas casas de empeño adquieran artículos más valiosos, como libros relacionados con la magia. Maldita sea. Suena una campana cuando Michael cruza la puerta de la tienda y sus ojos recorren las afueras de la habitación donde ya se encontraban muchos artículos en exhibición. Piezas de armaduras que brillan débilmente, joyas relucientes que obviamente habían sido encantadas de alguna manera, cadáveres de monstruos dirigidos e incluso, libros. A pesar de sus intenciones de actuar cortésmente, sus pies ya lo habían llevado a la estantería más cercana, sus ojos escaneando los títulos de cada uno para encontrar lo que buscaba. ¿Cómo ligar doncellas hermosas? No, el obituario de brimir, mayordomo. No, Michael murmura con ligera preocupación de que todos los libros serían tan inútiles como este. Doce usos para las heces de dragón, avistamientos de elfos en las últimas cinco décadas, la historia de una princesa y su lujurioso chef, métodos para utilizar el dedo mágico, ah. Michael abre el último libro y comienza a ojearlo. Antes de cerrarla inmediatamente la cerró con un ligero sonrojo y lo juro, estos nobles tienen demasiado tiempo libre en sus manos y o dedos y hola señor, ¿hay algo que esté buscando? Pregunta de repente una voz detrás de él, cuando Michael finalmente se da cuenta del hombre alto inclinado sobre su hombro. Apenas logra evitar saltar fuera de su piel y se gira para mirar al hombre, la persona en cuestión medía alrededor de 6,2 pies, una montaña en comparación con Michael, y tenía el pelo largo y blanco y un rostro hermoso. Era delgado y vestía algo parecido a un traje de negocios de aspecto lujoso, con un monóculo sobre un ojo y una leve sonrisa en su rostro. Hola. No quise asustarte, querido cliente. Pero me sentiría negligente si no mencionara la política de nuestra tienda de no leer antes de comprar. Explica mientras Michael intenta recomponerse. Ah, lo siento. Solo estaba comprobando si el contenido coincidía con lo que necesitaba, realmente, deberías colocar libros de esa naturaleza más arriba para que los niños no puedan cogerlos, dice Michael antes de encogerse de hombros y volver a colocar el libro. En el estante. Por cierto, soy Mike, dice mientras ofrece una mano. El hombre acepta la mano y la estrecha firmemente, mi nombre es Loutiel Otoos, un placer, ahora, puedo ayudarte a encontrar lo que buscas. Michael asiente, necesito algunos libros sobre teoría mágica y cualquier otra cosa relacionada con ella, hace una pausa, yo, creo que podría ser un mago, pero no tengo idea de por dónde empezar, explica. Loutiel sonríe, ah, entonces el bastardo de otro noble. Murmura mientras comienza a caminar hacia una estantería al otro lado de la habitación. Bastardo. Estás intentando iniciar una pelea o algo así. Michael responde enojado por haber sido insultado de repente. Loutiel se ríe con una expresión de disculpa, no, lo dije de la manera más amable posible, los nobles tienen la irritante costumbre de no cuidar de su progenie, dejando atrás a magos perdidos por todo el continente. Sin embargo, estás de suerte, creo. Poseo algunos libros sobre este asunto. Explica mientras saca un libro polvoriento de lo alto de la estantería. Lo abre y se aclara la garganta, la enseñanza del fundador sobre la teoría mágica, escrita por un ex maestro de la Academia de Magia de Tristain, el varón Morrigan. Con esto deberías poder aprender los conceptos básicos de la magia, aunque necesitarías una varita para utilizarla adecuadamente. Una especializada si tienes la intención de hacer algo significativo. Loutiel se apaga. Michael asiente y alcanza el libro, pero lo ha sacado fuera de su alcance mientras Loutiel le sonríe. Ah, ah. Primero, el costo, 500 de oro. Afirma, haciendo que el cuerpo de Michael se contraiga. 500. ¿Por qué es tan caro? Michael exclama ante el ridículo precio, 500 monedas de oro fueron suficientes para alimentar a una aldea entera durante al menos un par de años. Loutiel se ríe ligeramente, hay una razón por la que encontrar textos mágicos es tan difícil, todos los países desean limitar quién puede aprenderlos, ya que los magos pueden volverse lo suficientemente poderosos como para destruir ejércitos por sí solos. Así que todos hacen todo lo posible para evitar proporcionarle su futuro. Enemigos con recursos, después de todo, si hay algo que ejemplifica la nobleza, es el miedo a las personas a las que se supone que deben servir. Afirma con una sonrisa feroz. Notas. Eren Pequeño precio a pagar Michael simplemente arquea una ceja ante las siniestras palabras de Loutiel. Sí, es genial saberlo, pero ¿en qué me ayuda eso? No tengo ni de lejos el dinero para comprar esa cosa. Murmura con una expresión oprimida. Loutiel se acerca a la recepción de la tienda mientras tararea, con el libro en la mano, bueno, quizás podría darte un descuento. Si estuvieras dispuesto a ayudarme con un pequeño problema que he tenido últimamente. Michael se encoge ligeramente de hombros, eh, dependiendo de qué sea y de qué tan grande fue el descuento, seguro. Los ojos de Loutiel se agudizan mientras lo miran fijamente, sin embargo, una vez que te diga el trabajo, debes aceptarlo, te prometo que no irá en contra de tu sensibilidad. Él afirma. A Michael no le gustaba hacia dónde iba esto, sentía como si Loutiel pudiera ver a través de él. Bien, pero quiero el libro gratis, y una varita mágica. Exclama para tratar de engañar a Loutiel, pero inmediatamente se arrepiente cuando el hombre le sonríe. Bien, ¿Mique? ¿Sabes quién está a cargo de esta zona de la ciudad? Pregunta de repente mientras le da la espalda a Michael para atender algo. Er, es la pandilla Balaine, ¿verdad? Él pregunta. Loutiel niega con la cabeza, quiero decir, oficialmente. ¿Quién en el gobierno es dueño de esta área? Ni idea. Michael se encoge de hombros. Loutiel asiente, se llama Nana Isnauella, tiene el título de vizconde y está a cargo de esta área y del ir y venir de las aeronaves. Más importante aún, se ha convertido en una plaga cada vez más molesta. Tanto para mí como para mi negocio. Necesito que hagas algo con ella, afirma casi con desdén, como si no acabara de ordenarle a Michael que asesinara a un noble. ¿Quieres que la asesine? ¿Por qué? Cuestiona ya que esto era mucho más peligroso que cualquiera de sus recientes excursiones nocturnas. Loutiel se mete parte de su cabello blanco detrás de la oreja, no deseo, a, tocar mi propia bocina, por así decirlo. Pero sus intentos de cortejarme han pasado de simples cumplidos e invitaciones a tomar el té, a exigir mi presencia para auditorías de mi negocio, a enviar subordinados para sabotear mi tienda, no soy incapaz de tratar con mujeres, pero hay una clara distinción entre interés, amor y obsesión. Sin embargo, Anais va incluso más allá. Entonces, ¿quieres que mate a esta mujer, porque está demasiado obsesionada contigo, T.S.K.? Michael murmura, sintiendo que debería golpear a este tipo por cada hombre que desee estar en su situación. Independientemente de lo que sientas al respecto, te he asignado tu tarea. Sugeriría que la hagas pronto, de lo contrario, podría interferir con tus otras tareas. Loutiel dice mientras se deja caer en una silla cercana, revisándose las uñas. ¿Otros deberes? Pregunta Michael, sin saber realmente a qué se refiere. Loutiel asiente, sí, tu misión de acabar con la banda de Argent, debes tener más cuidado con tu identidad en el futuro, Michael. Las campanas de alarma suenan en su mente mientras salta hacia atrás mientras desenvaina su espada, cuqué. ¿Cómo lo supiste? Loutiel se ríe, bueno, no estaba seguro hasta ahora. Además, deberías agradecer que soy el único que te observó a ti a tu extraña magia. Es gracioso, la única razón por la que me di cuenta fue debido a mis esfuerzos. Buscando intrusos en mi tienda. Pepero, este lugar está al otro lado de la ciudad, murmura Michael. Loutiel se encoge de hombros, tu magia es bastante brillante durante la noche, así que con un pequeño hechizo de visión, fue fácil descubrir tu identidad. Deberías estar agradecido, si no te hubiera protegido contra los hechizos de rastreo, es posible que ya te hubieran capturado. ¿Por qué me ayudas? Michael pregunta con cautela, sin estar seguro de cuáles eran las intenciones de este tipo. Solo piénsalo como mi intento de ayudar a la ciudad. Estas pandillas han comenzado a volverse tan arrogantes que es mejor que alguien los baje un poco. Ciertamente has estado haciendo un buen trabajo hasta ahora. Él levanta el pulgar, sigue así. Michael deja escapar un suspiro. ¿Dónde puedo encontrar a esta vizcondesa? Loutiel sonríe, bueno, tienes suerte, como escuché casualmente, la señorita Ana y se reunirá con la líder de la pandilla balaine, Mary Giulebeut, dentro de dos días a la medianoche. Te sugiero que trates con ella. Antes de que se encuentren, pero al final depende de ti. Haz esto y recibirás lo que pediste. Él afirma. Michael asiente. Lo intentaré, pero no puedo garantizar que pueda hacerlo, admite. Loutiel se encoge de hombros, si tienes éxito o no, depende totalmente de ti y de tus habilidades. Debido a la naturaleza de la visita de la señorita Anais, ella carecerá de guardias oficiales, lo que la convierte en un objetivo más fácil de lo habitual. Solo recuerda antes de que empieces a resentirte por tu situación, tú eres quien vino a mí, no al revés. En otros lugares, un hombre alto, calvo y cubierto de cicatrices está sentado en un escritorio rodeado de oscuridad, con solo una pequeña vela iluminando los diversos archivos e informes que se encuentran esparcidos por la superficie del escritorio. ¿Por qué sucede esto ahora? Justo cuando las cosas iban tan bien, casi teníamos suficientes hombres para atacar el territorio de Salope, sin embargo, estallido. El hombre gruñe mientras golpea una daga contra el escritorio, su hoja pérfola profundamente la madera dura. Algún jodido tipo al azar empieza a matar a mis hombres de la nada. Grita. Un tipo, matando a tantos en solo tres días. Sus manos rodean su cabeza calva, yo. No poder. Cree esta mierda. Ruge mientras barre todo al suelo, todos sus planes y preparación se habían ido por la ventana tan pronto como esta nueva persona comenzó a matar a sus hombres, haciéndolos a todos inútiles. Por lo tanto, ni siquiera mire los papeles mientras la vela volteada comienza a quemarlos. Me importa un mierdo quién eres. Te cortaré tu maldita cabeza y te maldecirá hasta el día en que me muera. Charlie. Ese sí jefe. Reúne a los hombres. Estamos siguiendo a este tipo sin importar qué. Ah, sí, jefe. El hombre bajo que empuña un bastón un poco demasiado grande para él grita antes de salir corriendo de la habitación para hacer los preparativos. Marcel frunce el ceño mientras se sienta nuevamente en su escritorio ahora vacío mientras recupera un gran lienzo de papel, necesitaba hacer preparativos para combatir a este nuevo jugador, estaba claro por sus tácticas que no eran tan fuertes individualmente, así que todo lo que había que hacer era crear una trampa la próxima vez que salieran a merodear. No te escaparás, maldito cabrón. Fin de ese episodio.